Un punto en específico para estudiar la estructura interna del núcleo, que en esa época era casi desconocido. Masari estaba decidido a investigar las propiedades del núcleo. Regresó a la UNAM, donde no se hacía investigación en el tema y mucho menos había recursos económicos ni laboratorios como los estadounidenses. El primer paso de Masari fue construir imanes que servían para controlar el flujo de las partículas dentro de una maquinaria. Una vez que perfeccionó su teoría y después de que construyó diversos imanes en México, desarrolló un proyecto reconocido a nivel mundial, el estereoespectrógrafo. Gracias por ver el video. Para mí y para todos los mexicanos, don Miguel León Portilla debe representar el mejor ejemplo de lo que es un hombre de cultura. Un hombre que aprendió tanto como pudo de su entorno, que recogió la cultura pasada y presente de los mexicanos y que nos está dejando una herencia cultural absolutamente extraordinaria. A mí me impresionó cuando, siendo muy chico, estando en el bachillerato, leí la visión de los vencidos. Y es una obra epopéyica, absolutamente comparable a la Iliada, una de las grandes, grandes tragedias de la historia de la humanidad. Pero probablemente el aspecto que a mí me conmueve más de don Miguel, aparte de tener la suerte de muchas veces sentarme a su lado y de sentirme un amigo de él, es el hecho de que para León Portilla los indígenas no son solamente parte de ese pasado excepcional que tuvimos, capaz de hacer pirámides o estatuas y piezas de jade y obsidiana, sino que para don Miguel León Portilla también los indígenas son ese grupo enorme de mexicanos que hemos marginado, que tienen una riqueza extraordinaria en términos culturales, en términos de conocimiento del ambiente, en términos lingüísticos. Y para él no son solamente un vestigio del pasado, sino una realidad viva de México. Yo creo que uno de los grandes regalos que a mí me ha hecho el Colegio Nacional es la posibilidad de conocer y tratar a don Miguel y de haber recibido de mano suya la visión de los vencidos en Náhuatl, que me parece la mejor demostración del compromiso de la cultura mexicana contemporánea con nuestro pasado y con ese otro componente del México que él se ha encargado de recuperar y llevar hacia la línea de primera. Aplausos 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 ¿Qué tal? Buenos días, soy Luis Fernando Lara. Ahora les voy a hablar sobre la publicación del primer tomo de mis obras completas, que está dedicado a la cuestión de la norma y la normatividad. ¿Por qué ese tema? Cuando la gente se entera de que yo soy lingüista, lo primero que piensa es que estoy vigilando su manera de hablar y que constantemente estoy dando recetas de cómo hablar correctamente. En realidad, la vida de un lingüista no está restringida a eso, sino que va más allá al conocimiento profundo de lo que son las lenguas. Pero, dado que el sentido de la corrección es un tema social permanente, no solo entre los mexicanos, sino en todo el mundo, siempre me pareció que era necesario investigar la corrección en términos de lo que la produce, que son los sistemas normativos de las lenguas, las normas, para poder explicar desde la lingüística en qué consiste este sentimiento de la corrección. Y este tomo está dedicado a lo que ha sido la trayectoria de mi investigación a partir de un primer libro que se llamó El concepto de norma en lingüística, que es, digamos, el fundamento, y después la revisión de fenómenos normativos, como por ejemplo la ortografía y el modo de enfocarlos desde el punto de vista de la lingüística. Contiene algunos artículos que seguramente serán de fácil lectura, sobre todo, por ejemplo, mis dos reseñas a las ortografías más recientes de la academia. Y, en cambio, habrá algún otro artículo que resulte un poco más difícil de comprender. Ojalá y les interese este tomo de norma y normatividad. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Soy Juan Villoro, escritor y periodista. Y me da mucho gusto poder hacer una evocación de Miguel León Portilla, uno de los grandes intelectuales de México, que ha sido un intercesor extraordinario entre la cultura y la lengua de los pueblos originarios, principalmente del náhuatl y nosotros. Miguel León Portilla, Miguel León Portilla ha sido ese intermediario esencial entre un mundo desaparecido, derrotado, de los primeros mexicanos, que es el mundo de la visión de los vencidos, pero que todavía perdura entre nosotros, perdura sin una voz propia que se escuche y que, gracias a intercesores como Miguel León Portilla... Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional, específicamente a nombre del doctor Luis Fernando Lara y del mío propio, y si me permiten ponerlo así, a nombre también de los amigos de la Embajada Francesa en México, les quisiéramos dar la bienvenida a todos ustedes a esta mesa redonda que hemos titulado viajeros científicos para discutir las personalidades absolutamente excepcionales de Aimee Bonplan y de Alexander von Humboldt, que cumplió años, hace unos cuantos días, 250 años para ser precisos. Pero antes de comenzar formalmente con la mesa redonda, sí me siento obligado a contar un poco la historia de cómo llegamos a este punto. Hace un año y medio, si no me equivoco, más o menos, los amigos de la Embajada Francesa, en particular primero Jean-Joanville Vaché, que ya regresó a Francia, Valérie Barbosa y Bernard Tallet, se acercaron a la Facultad de Ciencias de la UNAM, y en particular a la doctora, con la doctora Catalina Stein, la directora de la Facultad, con una actitud típicamente francesa, queremos colaborar con los mexicanos. Y lo que nos hacían notar es que ellos tenían ejemplares en el herbario del Museo Nacional de Historia Natural de París, que está en Jussieu, ejemplares que había recolectado el propio Bonplan y Humboldt. Y aparte que estaban digitalizando, o se está digitalizando este herbario, que es de una riqueza absolutamente deslumbrante, ellos tenían mucho interés en que establecieran, por eso digo que es una actitud típicamente francesa, proyectos de colaboración entre ambas instituciones, en un plan de igualdad, de mucha generosidad, y de una aceptación total de las capacidades de los estudiantes, los profesores y los investigadores mexicanos. Las cosas marcharon extraordinariamente bien, y en un momento dado, bueno, ya tuvimos una escuela, la primera escuela franco-mexicana de estudios de origen de la vida, que organizamos siempre bajo el patrocinio del Museo de la UNAM y también de la Sorbona, que organizamos Marie-Christine Morel, investigadora de Jussieu, ahora asignada al Museo, y yo mismo, esto acaba de tener lugar, y durante las conversaciones para organizar esta escuela de verano, Jean-Jean Bilbachet, que terminamos siendo muy buenos amigos, porque es una persona extraordinariamente abierta intelectualmente, es un científico dedicado a las geosciencias, dijo, bueno, pues está la figura de von Planck, que es una figura fascinante, y lo comentamos entre él, Luis Fernando Lara, que conoce extraordinariamente bien la cultura alemana, que es un compañero, un colega del Colegio Nacional, y yo. Y de inmediato dijimos, organicemos algo para celebrar el viaje de estos dos investigadores, de estos dos naturalistas europeos, que llegan a México un poco por casualidad. El resultado fue, bueno, dos mesas redondas, esta es la primera de ellas, en donde nos acompaña la doctora Edna Suárez, de la Facultad de Ciencias, el doctor Cédric Cherruti, de la Universidad del Mar, de La Rochelle, perdón, y el doctor Jaime Labastida, que es un intelectual, un investigador, un escritor mexicano que todos ustedes conocen. Y tanto esta mesa redonda como una segunda mesa redonda que vamos a tener el 8 de noviembre, va a estar dedicada a examinar, siempre con el patrocinio de la Embajada Francesa y del Colegio Nacional, vamos a examinar estos intercambios intelectuales, científicos, culturales, absolutamente excepcionales. Humboldt es un… la figura de Humboldt es la de un naturalista, de un sabio en el sentido estricto de la palabra, que los mexicanos hemos hecho nuestro. Pero al mismo tiempo debemos hacer en toda justicia lo mismo con el caso de Von Planck, que amó a México y amó a Latinoamérica de una manera extraordinaria. Y en estas épocas en que hay fronteras que se cierran y muros que se levantan, creo que es muy importante enfatizar la lección intelectual de cooperación, de comprensión, de apertura que nos dejan las biografías de estos dos grandes investigadores. Que de veras se llevaron trozos de México, no solo en las plantas que están ahora depositadas en Yusiu, sino en el corazón mismo. Yo nada más quisiera agregar que entre los que llegaron a México en ese primer viaje, único viaje de hecho de Von Planck y de Humboldt, estaba el marqués Carlos de Montúfar, cuyo descendiente directo va a acompañarnos en la Mesa Redonda de noviembre, porque la familia heredó y comparte con mucho gusto documentos. Y teníamos pensado invitar a Gaby von Humboldt, pero desafortunadamente no va a poder estar en ninguna de las dos mesas redondas. De manera que esta es una fiesta en el sentido más estricto del término, de los 250 años del nacimiento de Humboldt, fiestas a las cuales están invitados a partir del pastel, no solo Von Planck, no solo Montúfar, sino todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Y para comenzar, le voy a dar la palabra con muchísimo gusto a mi amiga y colega, la doctora Edna Suárez de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias, Toño. Disculpe, ¿cómo voy a poder pasar la presentación? Si quieres pasar ahí arriba, como tú prefieras. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación al doctor Lascano y a todos los presentes. Y bueno, sobre todo agradecerla porque yo no soy especialista en estos siglos, ni en estos temas de los que van a hablar los ponentes, el doctor Cedric Cerruti y el doctor Julio Labastida, que son expertos en Humboldt y en Von Plant. Pero hemos tenido una serie de conversaciones, el doctor Lascano y yo, en torno al tema de los viajes y de los científicos y los viajes. Y cuando uno habla de la ciencia, piensa en laboratorios, piensa en teorías, piensa en ecuaciones. Y sin embargo, quizás una de las características más importantes, más cruciales del conocimiento científico son los viajes. Y los viajes en las últimas dos décadas se han convertido para todos los historiadores de la ciencia. Yo soy historiadora de la ciencia en el siglo XX, en uno de los temas más importantes de investigación. Y dado que aquellos que han estudiado la historia de la ciencia, sobre todo las expediciones y los viajes de expedición desde los siglos XVI, XVII y XVIII, nos llevaban muchísima ventaja a los historiadores del siglo XX para teorizar, para hablar, para trabajar en torno al papel que cumplieron los viajes en estos siglos de formación de lo que es la sociedad moderna, la verdad es que los historiadores del siglo XX estaríamos desnudos sin un montón de herramientas para analizar los procesos de globalización en el siglo XX y en el siglo XXI, si no fuera por toda la investigación previa y todas las herramientas analíticas de estudio que nos han dado los historiadores de estos siglos. Entonces, bueno, uno de los temas más importantes hoy en día es el tema de la internacionalización o de la globalización de la ciencia. Hablamos sobre todo de globalización en un periodo, los siglos XVI al XIX, en donde estamos todavía en un proceso primero en que no existen las naciones, los estados-nación modernos como hoy en día. En el siglo XIX, por supuesto, se están formando estas naciones modernas. Y entonces, por eso es que se habla sobre todo en los siglos de los que nos van a hablar, tanto de Von Planck como de Von Humboldt, de lo que podríamos llamar como los historiadores de la globalización temprana. Bueno, ¿qué es la globalización? Porque creemos, cuando hablamos de la globalización, pensamos en el Internet, las transnacionales, sin embargo, es un proceso de muy larga duración este proceso de globalización. Y la globalización se caracteriza de manera muy breve, por ejemplo, por estos contactos sistemáticos entre las distintas regiones del mundo, no solamente estos encuentros furtivos que pudieron haber de los vikingos que llegaron a Canadá, etcétera, sino contactos sistemáticos entre diferentes regiones del mundo, pero que además de las cuales los actores mismos, los viajeros mismos, son conscientes de este contacto. No es un hallazgo fortuito y que el actor mismo no sabe qué ocurrió. Por supuesto, esta globalización temprana empieza en los siglos XVI al XVIII, se va a consolidar y tiene características distintas a finales del siglo XVIII y del siglo XIX, pero va a ocasionar una transformación de la representación del mundo. Y no es casual que cuando hablamos de globalización estamos hablando de cuestiones geográficas, pero también tridimensionales, geográficas y, hasta cierto punto, geométricas. Entonces, esta nueva representación se va a plasmar en la construcción, por ejemplo, de los globos terráqueos, más o menos en la forma que hoy lo conocemos. Cito ahí este libro maravilloso de Edmundo Gorman, que es La invención de América. Me parece, lo volvimos a leer hace un par de años en un seminario. Es un libro escrito en 1958 y, sin embargo, este libro sigue siendo tan actual en la idea de cómo América no es un continente que se descubre, sino es un mundo que se inventa y que tiene que pasar a formar parte ahora de la representación de Europa. Europa también se construye al momento de construir América. Se va a construir Europa ella misma con su identidad frente al otro. Entonces, los historiadores hoy en día estudian estos procesos en un diálogo constante de cómo se van a construir estas dos regiones, estas visiones del mundo. Europa no existiría la Europa moderna si no existe el otro como América. Bueno, por supuesto, hay muchas consecuencias importantes de la globalización. Un investigador del Colegio de México, Ben Hausberger, acaba de publicar este libro muy bonito que se llama Historia mínima de la globalización temprana. Y, por supuesto, podemos hablar de la globalización y del papel, sobre todo, que van a jugar ahí los científicos exploradores, por todas sus consecuencias. Las consecuencias, por supuesto, no solamente en la representación del mundo, como ya mencioné, sino las consecuencias económicas, comerciales, cómo esto va a transformar también las sensibilidades, los gustos de todo el mundo. Esto lo han trabajado muchos historiadores, no solamente de la historia global, sino historiadores de la ciencia, cómo se transforman los gustos, se adquieren lujos nuevos, el chocolate, los sombreros con plumas que provienen de estas aves tropicales. O sea, es una transformación por completo de la vida cotidiana y también de cómo se va a percibir este mundo. Y se va a crear una gran dependencia de todos estos objetos materiales, sobre todo en Europa. Bueno, ahora bien, para el siglo XIX, que es una característica muy importante de las expediciones, sobre todo de viajeros como Von Humboldt y Von Plante, los viajeros ya no solamente van a depender para sus expediciones de las guías y del conocimiento de, digamos, de las personas, de los locales, sino que van a depender también de sus contactos con las élites ilustradas y con los expertos locales, en este caso de América. Y eso creo que es algo que va a distinguir a las expediciones científicas del siglo XIX y, por supuesto, el siglo XX y XXI, con respecto a las expediciones de siglos anteriores. Ahora, como les decía yo, para los historiadores de la ciencia, en las últimas dos décadas ha habido una profunda transformación de cuáles son nuestros objetos de estudio y uno de los temas más vigentes es estudiar precisamente la materialidad de los viajes. ¿Qué implicaba que gente como Von Humboldt y Von Plante llegaran a un lugar, tenían que tener contactos locales, traductores, mediadores, gente que sabía cómo se llamaban las cosas, dónde se encontraban, cómo se podían extraer, cómo se podían empacar, cómo se trasladaban. Muchas de estas grandes colecciones corrieron una pésima fortuna. Uno puede pensar en las colecciones enormes que formó Wallace, por ejemplo, el co-constructor de la teoría de la evolución en el siglo XIX en Sudamérica, que pasó años en Sudamérica reuniendo colecciones que podía después vender a los museos y a los gabinetes en Europa y que perdió totalmente en un naufragio y después en un incendio. Entonces, tuvo que regresar y viajar a otros lugares para reunir esas colecciones. Entonces, las colecciones lo que van a implicar va a ser la concentración de una gran cantidad de objetos de estudio que van a poderse comparar en esos grandes centros de cálculo que son los museos, las colecciones tanto locales, los museos nacionales, por ejemplo, en México y sobre todo en Europa, en América Latina, pero sobre todo en Europa. Y por eso es que el estudio de los viajes se ha convertido en una de las herramientas más efectivas que tenemos hoy en día para comprender esta interrelación entre los sistemas de conocimiento, lo indígena contra lo europeo. Y, bueno, estos viajes han sido definidos de muchas, muchas maneras. Me topé, gracias a uno de mis colegas, Joel Vargas, un artículo muy lindo que acaba de ser publicado el fin de semana en la revista Nexo, de Miruna Jim, un especialista precisamente en estos viajes que trabaja en la UAM Coajimalpa y los describe como eventos colectivos y bulliciosos. Bueno, en esta imagen, que probablemente van a presentarnos el doctor Labastida o el doctor Cerruti, está representado por este pintor austriaco, Eduard Ender, Alexander y Aimé von Plann, lo traducen en español en la jungla, pero en realidad es como en la cabaña en la jungla. Están haciéndose seguramente su expedición en Ecuador. Y estos dos personajes, von Humboldt y von Plann, van a captar la imaginación popular en el siglo XIX. Van a ser como emblemas de lo que son los viajes y las expediciones científicas a principios del siglo XIX. Y van a ser representados de muchas formas por pintores, obviamente, de lengua germana y franceses. Esta es una de las pinturas más conocidas de ellos dos. Y es interesante pensar en von Humboldt y von Plann, porque son un alemán y un francés. Unas décadas después, pero tan solamente dos décadas, tres décadas después, Darwin, que va a venir como representante del Imperio Británico, va, en cambio, a entablar una competencia muy, muy grande contra Francia y Alemania en la adquisición, por ejemplo, de fósiles como mercancías en Sudamérica. Entonces, me parece interesante esta colaboración entre von Plann y von Humboldt, porque nos habla de una, no solamente de una Europa que está en otra situación, sobre todo de una América Latina que está viviendo otro contexto, una América Latina en donde todavía no ocurren las guerras de independencia, por ejemplo. Y entonces, las grandes potencias europeas no están también peleando, digamos, las riquezas, sino que hay todavía esta colaboración. Y bueno, finalmente siguen siendo, cuando viajan aquí von Plann y Humboldt, en los primeros años siguen siendo colonias españolas, la Nueva España, las provincias de La Plata, etcétera. Bueno, ¿a qué se refieren los historiadores como Miruna Hym, que son especialistas en estos viajes y en este periodo, con que son eventos colectivos? Cuando pensamos en von Humboldt y en von Plannt, pensamos en estos héroes viajeros, pero en realidad viajan acompañados de muchísima gente, viajan acompañados de sus gobiernos, del apoyo de sus embajadores, de sus cónsules, que ya están en América. Requieren cuando lleguen, por ejemplo, requieren guías, requieren mediadores, requieren personas que saben dónde se encuentra lo que ellos quieren. Para el siglo XIX, muchas de estos tesoros que van a coleccionar y que van a poder ser transportados a Europa ya son considerados mercancías valiosas. Unas décadas antes, un siglo antes, los fósiles, por ejemplo, no van a ser materiales preciados, van a ser unas piedras cualquiera que se van a amontonar y de hecho, por ejemplo, algunos estancieros en Argentina van a tenerlos como en unos basureros, acumulan ahí todos los huesos que se encuentran cuando están cultivando las pampas argentinas. Pero ya para el siglo XIX, ya hay una gran conciencia de que estas son mercancías preciadas. Entonces, bueno, van a llegar, van a requerir traducción, obviamente, muchas veces para llegar a estos lugares en donde los indígenas conocen en donde se encuentran estos tesoros. Pero cuando hablamos de traducir, no debemos hablar de traducir en un sentido trivial de una lengua indígena, una lengua como el francés o como el alemán, sino hay una traducción de este lenguaje que está profundamente arraigado en la cultura local a un lenguaje que va a buscar ya pretensiones de objetividad. Entonces, todo este conocimiento que es muy rico y que forma parte de la cultura local va a ser a veces desnudado, pero a veces incorporado en las descripciones objetivas que se van a hacer, por ejemplo, en los sistemas de clasificación en Europa. Hay ejemplos muy hermosos, por ejemplo, el del Quetzal, que es descrito por los indígenas como un ave que es propia de los dioses, de los emperadores, etcétera. Y cómo esta descripción local del plumaje va a ser transformada, por ejemplo, en la primera ornitología de Tournefort y de otros especialistas en Francia. Bueno, y por supuesto, probablemente Cédric Cherruti va a hablar un poco de ello, también este contacto va a construir lo local, lo nacional, frente a lo foráneo. Y entonces, se va a construir también ideas de nación. Es en esta época, no es casual, que tienen estas famosas discusiones respecto a qué es superior, si el viejo continente o el nuevo continente. en esta oposición de lo que se puede incorporar hacia lo universal y lo que sigue siendo local o nacional. Bueno, son viajes bulliciosos también, como los describe Miruna Ajim, requieren tomar, alterar. Uno no llega nunca al campo y agarra una planta, la tiene que conocer, la tiene que alterar, la tiene que dibujar, la tiene que describir. Hay mucho también, no solamente de colecta, sino de medición. Y yo creo que en esto, estos dos personajes, tanto Von Plante como Von Humboldt, son muy importantes. Llegan con una gran cantidad de instrumentos, termómetros, barómetros, cianómetros, que es un instrumento que trae Von Humboldt para medir el azul del cielo. Y, por supuesto, van a ser todas estas descripciones de la Tierra. Las ciencias de la Tierra, las ciencias geográficas, van a ser parte indispensable de estos viajes. Medir la altura de las montañas, medir las distancias, etcétera. Y, por supuesto, también más que colonizar, apropiar este conocimiento. Entonces, cuando hablamos de cómo se va creando esta ciencia universal, es importante reconocer cómo todo este conocimiento va siendo incorporado en los centros de cálculo que se van a encontrar en los museos nacionales, por ejemplo, en Francia, en Alemania, etcétera. Bueno, una discusión muy famosa y que creo que hoy en día es vigente y a la cual tienen respuestas distintas los historiadores, es esta idea de que tenemos que incorporar hoy en día, se nos dice, por ejemplo, en el discurso contemporáneo, ¿no? El conocimiento indígena al conocimiento científico, ¿no? Y justamente de aquí surgió esta invitación que me hacía el doctor Lascano, de cómo no se ha pensado que ese conocimiento originalmente indígena estalla, es forma parte del conocimiento que consideramos universal. obviamente ha sido traducido, ha sido a veces violentamente, a veces no violentamente, a veces como cooperación, pero no podríamos entender esta gran capacidad que ha tenido el conocimiento occidental, el conocimiento propiamente, por decir, europeo, sin toda esta alimentación del conocimiento en Asia, en África, en América, ¿no? Y entonces, bueno, vemos cómo desde el siglo XVII, ¿no? Se instruía a estos viajeros exploradores a acercarse a todas las prácticas y a comprender cómo sentían aquellos que son los sabios locales, ¿no? Forma parte del impulso de globalización europeo, la incorporación de ese conocimiento indígena local. Bueno, por supuesto, hacer estas historias interconectadas en donde ya incorporamos lo que sería el conocimiento propiamente indígena, son muy difíciles, ¿ajá? Requieren que nos alejemos, por ejemplo, de instituciones como las academias, ¿no? Requieren analizar algo tan furtivo y tan perecedero como es un viaje, ¿no? Y estos registros, pues muchas veces están ausentes. Quienes hacemos, quienes pretendemos hacer historia, incluso del siglo XX, de muchos de estos lugares nos encontramos con una falta de registro, con registros que son muy pobres, faltan esas voces, por supuesto, originales, ¿no? Y los primeros etnógrafos, es decir, quienes construyeron por primera vez estas descripciones, estas narrativas, pues las escribieron desde cierto tiempo y desde cierto contexto, ¿no? Y las escribieron también desde ciertas convenciones narrativas. Entonces, no es fácil construir o escribir hoy en día estas historias, como se llaman hoy, más interconectadas, más que comparativas o comparadas, más estas historias interconectadas. Quería simplemente mencionarles, como les dije al principio, el ejemplo de los fósiles de Darwin, ¿no? Cuando todos los que estudiamos biología nos enseñan que Darwin llevó algunos de los fósiles más importantes y mostró con algunos de estos fósiles la importancia de la ancestría común de los organismos y que en realidad él mostró un principio importantísimo que es que, de la teoría evolutiva, que es que los organismos vivos se parecen más a los organismos de ese mismo lugar ya extintos que a los organismos que habitan ambientes o climas similares, ¿sí? Esto era un principio de Cuvier que Darwin hace ver que no es correcto, ¿no? Y que la fauna y la flora de Sudamérica se parecen más, la flora y la fauna viva de Sudamérica se parecen más a la flora y la fauna de Sudamérica extinta que a la flora y la fauna de África, pese a que comparten un clima, unas condiciones similares, ¿no? Bueno, Darwin esto lo mostró precisamente viendo una serie de fósiles como el gliptodon que no es más que un, digamos, ancestro y parecido a los armadillos que solamente se encuentran en América y el megaterium que está relacionado y sabemos con los osos hormigueros que también solamente viven en América, ¿no? Y entonces nos enseña que Darwin encontró estos fósiles y los mandó a Europa, ¿no? Los mandó al Museo Británico para ser analizados allá por los grandes expertos como Richard Owen, etcétera. Pero en realidad lo que ocurrió es que Darwin ya venía con un contacto, Darwin estaba ansioso por encontrar un fósil de megaterium porque en ese entonces solamente existía un fósil de megaterium en el Museo de Madrid, estaba compitiendo contra los franceses, por eso digo que es un ambiente totalmente distinto tres décadas después, contra los franceses sobre todo y los alemanes para ver quién podía encontrar el mejor fósil de megaterium, ¿no? Solamente existía en Madrid y ellos querían su megaterio, cada quien quería el suyo. Y entonces lo que ocurre en Argentina, en la Pampa Argentina en ese momento es que el cónsul británico tiene muchísimos contactos con algunos estancieros, sabe dónde se encuentran estos fósiles, lo contacta, los trabajadores del estanciero ya lo habían localizado, ya lo habían sacado y hacen una gran obra hidráulica, ingenieril para sacar este fósil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que estas colecciones son y estos viajes de exploración son eventos colectivos y bulliciosos, tenemos que pensar en que todas estas colecciones requirieron las manos de muchísimas gentes, el conocimiento de mucha gente, muchos contactos locales para poder ser obtenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Suárez. Le vamos a dar ahora la palabra al doctor Cherruti, que ¿quieres hablar aquí o allá? Por favor. Él va a tocar el asunto del tema de la biografía de Bonplau. que ha sido objeto de estudio desde hace varios años. Primero quería decir que estoy muy honrado, orgulloso de estar aquí y quería agradecer a la Embajada de Francia, al Colegio Nacional para permitirme estar presente hoy. Me disculpo por mi castellano y les voy a hablar del otro, voy a presentar al otro redescubridor de América. más precisamente voy a hablar del secretario del segundo descubridor de América, M. Bonplau, porque M. Bonplau fue considerado durante todo el viaje a América entre el año 1799 y el año 1804, fue considerado como el secretario. Primero, cuando empezaron el viaje por España, por razones políticas, porque España y Francia estaban políticamente enfrentadas. Entonces, era correcto no presentar a Bonplau como un compañero de viaje, más bien como un secretario. Pero también, hasta el final del viaje, cuando ya estaban en Estados Unidos, en el año 1804, también en la prensa se presentaba a Bonplau como el secretario de Humboldt. Entonces, era el secretario y no el co-redescubridor. de América, si me permite el neologismo, ni siquiera como el botánico del viaje, sino como secretario. Hoy en día, conocemos mejor a Bonplau y a su papel científico durante el Grand Tour americano llevado a cabo entre los años 1799 y 1804. Como sabemos más de su vida, fue viajero, botánico, médico, cultivador y ganadero. Entonces, voy a recordar los aportes de Bonplau durante la expedición común para también después analizar el contexto científico y político dentro de lo cual Bonplau emprendió otra exploración a América durante la primera mitad del siglo XIX para poner de relieve las interacciones científicas que pudieron desarrollarse y, sobre todo, las dificultades que existieron para fomentar intercambios entre el centro científico y la periferia, entre comillas. O, más bien dicho, voy a intentar poner de relieve las dificultades para establecer vínculos científicos transatlánticos en esa época. En el prefacio que pueden ver aquí está un homenaje, el homenaje de Humboldt al trabajo que efectuó Bonplau, su trabajo botánico. El homenaje de Humboldt en el año 1805 es un homenaje sobre su viaje, es decir, Humboldt escribe que es un homenaje que trata del viaje de Humboldt, de su viaje y no del viaje común. Es un homenaje porque Bonplau se encargó de describir la gran mayoría de las plantas, exactamente el 99% de las descripciones botánicas. según Fred Stouffer, el director del Jardín Botánico de Ginebra. Según Fred Stouffer, las descripciones de Bonplau eran perfectas. Además, Bonplau tuvo la idea de numerar cada muestra que recorregó, idea totalmente nueva para la época. Pero describir no es clasificar y al principio del siglo XIX varios sistemas de clasificación coexistían. Clasificar necesitaba entonces otras exploraciones, esta vez apoyándose en los herbarios existentes como en los libros de botánica a fin de identificar precisamente cada muestra. Ahora bien, las muestras llegaban a un total de 60.000. Es decir, que después del trabajo de terreno descriptivo, faltaban aún años de trabajo para clasificar la totalidad de las muestras colectadas. Bonplau eligió un sistema de clasificación mixto basándose en la nomenclatura del INE con un poco de Jussieu y de Lamarck. Pero no acabó el trabajo porque la cooperación franco-alemana o más bien dicho franco-prusiana que parecía muy estrecha y al parecer muy clara entre Humboldt y Bonplau se extinguió poco a poco hasta que Bonplau vuelva a viajar a América esta vez definitivamente en el año 1816. Entonces, Humboldt confió la clasificación de los herbarios al botánico berlinés Carl Sigismund Kunt quien pasó el resto de su vida clasificando mientras Bonplau volvió a hacer lo que más le gustaba es decir, explorar y describir. Quedaría para resolver el problema de la entre comillas propiedad intelectual es decir, la autoridad de la atribución de cada planta entre Bonplau y Kunt porque hasta ahora todas las clasificaciones del viaje Humboldt-Bonplau están atribuadas a Kunt por ejemplo el género que pueden ver de Cisus conservado en el Museo de Historia Natural de París. Sin embargo, la autoridad científica de cada descubierta botánica es fundamental para discernir, medir y valorar la participación de Bonplau en su dimensión científica. Obviamente, la noción de propiedad intelectual fue fundamental para Bonplau. Después del año 1816 cuando ya estaba otra vez en América defendió dos veces la anterioridad de su descubierta en contra de dos botánicos. En el año 1838 escribió una memoria cuando se dio cuenta que su entre comillas maíz del agua que había estudiado desde el año 1820 había sido publicado bajo el nombre de Victoria Regia por Charles Waterton. Unos años antes en el año 1832 Bonplau se enteró que Auguste de Saint-Hilaire había clasificado y publicado la hierba materil ex-paraguayensis. Bonplau le acusó de mentira y reivindicó la descubierta y la clasificación a tal punto que hoy en día Bonplau comparte con Sentire la autoridad científica de la atribución de esa planta. Retrocediendo otra vez en el tiempo dije anteriormente que la cooperación entre Humboldt y Bonplau parecía muy clara pero no fue el caso justamente por culpa de esa famosa propiedad intelectual. Desde el año 1805 mientras Bonplau corregía los manuscritos de Humboldt y redactaba la parte botánica del viaje otro botánico amigo y compatriota de Humboldt Carl Ludwig Bildeneau publicó la descripción de un nuevo espécimen de planta que Bonplau quería publicar él mismo. Humboldt juró a Bonplau no estar al tanto pero haber permitido a Bildeneau describir cuatro o cinco especies de plantas enviadas desde Cuba en el año 1801. Sin embargo en su carta escrita desde la Habana a Humbord autorizaba a su compatriota en su nombre y en el nombre de Bonplau en elegir entre especímenes que deseaba dejándole la primacia del descubrimiento y la autoridad científica. Instaba a Bildeneau que no use muchas plantas no por razones éticas sino técnicas ya que las muestras enviadas eran de menor calidad que las muestras que Bonplau y Humboldt llevaban con ellos. La relación entre los dos viajeros Humboldt y Bonplau no fue tan clara. Su colaboración adoleció del problema de la autoridad científica. Humboldt no habiendo sido al parecer tan agradecido con el trabajo de terreno que llevó a cabo su compañero habiendo roto al parecer un compromiso ético que había contratado con Bonplau. Voy a concluir esa primera parte sobre los aportes científicos de Bonplau en la expedición común poniendo de relieve dos elementos. El primer elemento es que se podría valorar la participación de Bonplau atribuyéndole la autoridad científica sobre más plantas. Pero por eso habría que explorar el Museo de Historia Natural de París donde están dispersas las colecciones botánicas. También se hubiese podido atribuir a Bonplau la autoridad científica sobre varias descubiertas en el campo taxonómico pues como lo escribió Humboldt a Bonplau en el año 1811 se lo merecía respecto al trabajo de anatomía que el francés había hecho en el terreno pero esa vez tampoco se concreto. Segundo punto el segundo aspecto se refiere a las investigaciones que todavía hace falta llevar a cabo para determinar en lo posible los intercambios las interacciones intelectuales que existieron entre dos hombres que vivieron juntos día y noche durante seis años. Sabemos que algunos Edna lo ha dicho sabemos que algunos americanos pudieron influir sobre el pensamiento de Humboldt. Hubo interacciones hubo aculturaciones y criolizaciones y criolizaciones si se puede hablar así de Humboldt interacciones mucho. En cuanto a Bonplau su mudez durante el viaje es impresionante ningún diario pocas cartas casi nada escrito de puña y letra del francés aparte de la parte botánica. Es extraño cuando se trata del secretario del viaje. Se sabe que a posteriori Bonplau fue mucho más a favor de los independentistas que Humboldt pero no fue estudiada hasta ahora la genealogía de su pensamiento al respecto como tampoco la influencia que pudo haber tenido en el pensamiento de Humboldt. Habría que estudiar de manera minuciosa en particular las correcciones que Bonplau aportó a los manuscritos de Humboldt. En fin, Bonplau merece llegar un poco más a la altura de Humboldt no como teórico pues Humboldt se sitúa a unas alturas innegables sino como descriptor y co-descubridor co-redescubridor. En la segunda parte voy a analizar los intercambios científicos transatlánticos a partir de la experiencia de Bonplau después de su gran tour americano con Humboldt. Primero voy a ubicar el contexto biográfico y científico. Se sabe que entre el año 1804 y el año 1808 Bonplau intentó viajar de nuevo a América primero de manera científica y luego de manera política pidiendo primero al Museo de Historia Natural y pidiendo después a Napoleón para viajar a América pero eso no se hizo. Durante el mismo periodo el francés intentó ingresar a la Academia de las Ciencias de París sin éxito tampoco. Su carrera entre comillas vegetaba como él pudo escribirlo es decir que no tenía oportunidades institucionales o profesionales. Así el viaje no le otorgó inmediatamente y automáticamente una situación al contrario de lo que él creía y que pensaba. No le otorgó tampoco una fama en el Centro Científico Europeo. Una frase de Humboldt a propósito de Bonplan escrita un poco más tarde resumió muy bien la situación de Bonplan cito a Humboldt que Bonplan solo es un sabio quien viajó para colectar buenas hierbas. Fin de la citación. Y así fue. Entre 1808 y 1814 la emperatriz Josefina recontrató como botánico y responsable de sus propiedades de Malmaison y de Navarra. Aquí dirigió un laboratorio vegetal y animal de alto nivel como testimonio el invernadero que pueden ver en la ilustración que era uno de los más eficaces más grandes de toda Europa. Laboratorio de alto nivel pero en margen de las instituciones científicas nacionales. Después de la muerte de Josefina en el año 1814 el laboratorio Periclito y Bonplan eligió volver a América donde llegó a principios del año 1817. La decisión de Bonplan de volver a América y más precisamente en el ex Villarenato del Río de la Plata nuevamente independiente fue guiada por la propuesta hecha por las autoridades independentistas de Buenos Aires de transferir los saberes los métodos y los laboratorios europeos para fomentar una tradición científica propia. El proyecto era de crear un jardín botánico y un gabinete de historia natural según el modelo del Museo de Historia Natural francés. Por eso Bonplan llegó con él una colección de objetos y de obras importantes para alimentar dicho museo y dicho gabinete y para transmitir una tradición científica entre otros un herbario de más de 20.000 plantas. Se necesitaba evidentemente un trabajo previo de exploración y de recolección de muestras en todo el territorio del río de la Plata. Era una ocasión única para completar el viaje efectuado con Humboldt y así convertirse en el tercer descubridor de América. En efecto, el proyecto de Bonplan consistía en estudiar la zona geográfica no explorada con Humboldt. Como lo pueden ver en el mapa, acá está el viaje Humboldt y Bonplan y acá es un mapa de Dorbini y esas zonas simbolizan el virrenato de la Plata y son zonas no exploradas por Humboldt y Bonplan. Pero también Bonplan quería combinar el viaje científico con una empresa de cultura y de negocio de productos vegetales subturbicales, explorar, describir, clasificar, desarrollar una tradición científica, construir centros científicos, cultivar, negociar. Los proyectos gigantescos de Bonplan necesitaban apoyo y medios que no consiguió juntar, más aún en el contexto de guerra civil en lo cual se encontró en el río de la Plata. Erna decía hace poco que los viajeros contribuyen a construir la nación. El problema en el río de la Plata de esa época es que nación no había. El proceso de construcción nacional duró decenas de años. Lo escribía el científico uruguayo Damasio La Rañaga en una carta a Bonplan en el año 1818, poco después de su llegada a Buenos Aires. Unus Homo Nulus Homo. Entonces, Bonplan creyendo haber conseguido las garantías políticas necesarias, se puso en marcha para su exploración en la región misionera en el año 1820 y se instaló en la antigua misión jesuítica de Santa Ana que está aquí, en una zona litigiosa entre el Paraguay y las provincias unidas del río de la Plata. Está el río Parana y Paraguay reivindicó la parte sur del río Parana donde justamente estaba instalado Bonplan. Bonplan acumuló las dificultades sino los errores para finalmente ser raptado por el dictador de Paraguay donde vivió nueve años en una antigua misión jesuítica de Santa María de Fe que está aquí y después en Itapuá que está aquí. Después se instaló liberado nueve años más tarde en el año 1831 se instaló acá en Brasil en San Borja. Otra misión jesuítica. Bonplan cuando fue liberado intentó organizar otros viajes científicos pero no se concretaron. Poco a poco dejó su actividad científica en la perifería de sus ocupaciones principales como médico y terrateniente entre Brasil y Argentina. Ese mapa permite visualizar los viajes que efectuó Bonplan desde su llegada en el río de la Plata en el año 1810-16 hasta su muerte en el año 1858. Así que sus lugares de residencia. Se puede comprobar que la zona es bastante estrecha y que se concentra en la región de las antiguas misiones jesuíticas. Ahora queda por analizar por qué sus tentativas de viaje de transferencia y de intercambios científicos no fueran exitosos. En primer lugar pesó el contexto político. En efecto hizo falta esperar la segunda parte del siglo XIX para que en el río de la Plata se estabilice un poco y que los gobernantes pueden llevar a cabo una política científica perenne. En segundo lugar no pesó sino falto dentro del contexto científico una impulsión y un respaldo institucional. Irina Podgorni insistió en que existían intelectuales y científicos activos en el río de la Plata. El problema fue que en materia de ciencias naturales los gobernantes no estructuraron ni tampoco apoyaron de manera significativa los esfuerzos individuales como para consolidar una ciencia nacional. Citaré también a Miguel de Azúa quien demostró que la cultura científica rioplatense de esa época conoció un proceso de militarización y una carencia de institucionalización a diferencia de lo que ocurría en países como México por ejemplo. El periodo de la ciencia de Rivadavia un periodo en el que cito a Miguel de Azúa se vislumbra una actividad científica más madura independiente de la esfera militar y los primeros intentos de una institucionalización duradera ese periodo fue muy efímera pues en la época posterior se perdió ese impulso. El tercer elemento de análisis deriva del precedente. En efecto Montplan intentó salir de su aislamiento científico intentando posicionarse de nuevo hacia el centro científico europeo. Intentó volver a trabajar directamente con Francia para promulgar su autoridad científica. Sin embargo se enfrentó a varios obstáculos. Primero obstáculo de la distancia y de las comunicaciones. Pudieron pasar años entre el envío del material científico por parte de Montplan y la respuesta de sus corresponsales en Francia. Pudieron pasar años también entre el envío de una carta y su recepción como pasó por ejemplo con una carta que Humboldt mandó a Montplan en el año 1843 que Montplan recibió cuatro años más tarde. Aquí existe un conflicto evidente entre el investigador quien se sitúa en un terreno periférico y el centro científico. El segundo obstáculo ligado con el obstáculo de la distancia fue su estatuto científico de Montplan. Montplan era corresponsal de la Academia de las Ciencias pero nunca estuvo en posición de exigir y de obtener que se publiquen sus envíos. Lo único que pudo obtener fueron citas por parte de otros viajeros que por su parte volvieron en el centro científico y publicaron viajeros como D'Orbigny por ejemplo. Montplan como muchos otros científicos periféricos sufrió del hecho de que muchos viajeros europeos usaron material o informaciones sin intentar consolidar las redes científicas transatlánticas como sin proponer una cooperación paritaria. El último obstáculo vinculado con los anteriores fue la falta de interés por los aportes científicos de Montplan quien fue considerado como lo había presumido Humboldt como un sabio quien viajó para conectar buenas hierbas. Fue considerado como un corresponsal periférico muy lejos de lo que el viajero francés esperaba. A ese propósito se puede comparar la trayectoria de Montplan con la de D'Orbigny quien tampoco hubo el reconocimiento esperado aunque publicó en Francia durante 13 años sus investigaciones y aunque sus aportes científicos fueron primordiales. de la ciencia del siglo XIX sin embargo siendo en el centro científico en Francia ninguna de sus ocho candidaturas para ingresar a la Academia de las Ciencias fue aceptada. En 1853 solamente 19 años después de su regreso a Francia y cuatro años antes de su muerte D'Orbigny obtuvo la catedra nuevamente creada de paleontología en el Museo de Historia Natural de París. Además el latinoamericanismo como ideología apareció en la segunda mitad del siglo XIX en Francia tal lo analizó Guy Martinier y el americanismo como ciencia fue oficializada en el año 1875 durante la celebración de su primer congreso. Además fue una rama de la ciencia basada en investigaciones arqueológicas o antropológicas no en el campo botánico que al principio del siglo XIX era un campo de investigación central pero que fue marginalizado cuando emergieron y se desarrollaron las ciencias antropológicas y paleontológicas durante el siglo XIX. Todos esos elementos hicieron que las exploraciones científicas de Montplan fueron marginalizadas poniéndole en la periferia científica con muchos otros viajeros y científicos. Esos obstáculos se levantaron cuando a partir de las primeras exposiciones universales a principios de la segunda mitad del siglo XIX la oferta y la demanda científica transatlántica evolucionaron y coincidieron. Los estándares elaborados en los laboratorios científicos del centro fueron reapropiados en la periferia, fueron utilizados para sostener un proyecto político que tenía como meta valorar el patrimonio cultural, natural y, sobre todo, económico de los países del cono sur. En ese periodo, y más especialmente en Argentina, después del gobierno de Juan Manuel de Rosas, el país se abrió nuevamente ideológicamente a Europa. Los museos de historia natural rioplatenses cobraron entonces una función de propaganda, poniendo de relieve las riquezas naturales del país hacia Europa para favorecer a la inmigración. Ahora voy a presentar el cuarto y último elemento de análisis, el elemento humano, es decir, Bonplan mismo. Evoqué el hecho según el cual Bonplan se puso en dificultades él mismo cuando decidió viajar hacia una zona disputada entre Paraguay y Argentina. A principio de su venida en el río de la Plata. Existe una palabra en francés que no tiene traducción literal al español, es la palabra atermoamant. Atermoamant que se puede traducir por dilaciones de mora. Es el hecho de dudar en hacer algo o dudar en tomar una decisión. Entonces los atermoamant de Bonplan le llevaron a ponerse él mismo en una posición periférica. En efecto, Bonplan dudó en concretar sus viajes científicos, dudó en elegir entre una vida científica estando en una posición ineficaz científicamente. Dudó en aceptar o rechazó muchas oportunidades científicas para ingresar o fomentar centros científicos en América, oportunidades procedentes de Tucumán, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Ese es el último elemento de análisis que no puedo desarrollar más aquí, pero la dimensión humana y psicológica es, por cierto, importante también para entender mejor los viajeros científicos. Entonces, hubo un ámbito en lo cual Bonplan nunca duró. Fue el patriotismo y su patriotismo, característica fundamental de una gran mayoría de los viajeros científicos o no, quienes llevaron con ellos su amor al país. Y voy a concluir, aprovechándome del contexto patriota que se siente en esos días en México, apoyándome en una carta que pueden ver, una carta de Bonplan que Bonplan dirigió al final de su vida, en el año 1854, al nuevo emperador de Francia, Napoleón III. En esa carta, Bonplan pedía a su emperador una intervención a favor de los intereses franceses en el río de la plata. Era para el francés quien se había convertido en un inmigrado, una oportunidad para conectarse con Francia y volver a tener una posición científica significativa. Desgraciadamente, para Bonplan, como para México, Napoleón nunca respondió a Bonplan, pero sí decidió intervenir en América Latina, tomando en cuenta otros pretextos y favoreciendo la emergencia del latinoamericanismo y después del americanismo. Bonplan fue uno de los precursores del americanismo, uno de los actores periféricos que, entre ciencia e ideología, participaron de manera periférica en la emergencia de una ciencia, ella misma periférica, el americanismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cherruti. Le pediría yo ahora al doctor Jaime Labastida que nos presente su charla, si es tan amable. Buenas tardes. Agradezco en primer lugar al Colegio Nacional la amable invitación de que he sido objeto y en particular a dos de sus miembros, el doctor Antonio Lascano y el doctor Luis Fernando Lara, por hacer esto posible. Antes de leer fragmentos de un breve texto que voy a presentar a ustedes, es un texto que está en proceso de elaboración, es un trabajo en proceso, pues. Quisiera hacer algunos matices, si ustedes me lo permiten. En primer lugar, querido Antonio, creo que deberíamos invertir la manera como se presenta este conjunto de charlas. Humboldt, por lo menos, creo yo, no es un viajero científico, sino un científico que viaja. Creo que el sustantivo es científico y no el sustantivo viajero. No es un viajero científico, sino un científico que explora. Gracias por la sugerencia. En segundo lugar, quisiera también establecer otro matiz. El viaje es el viaje de Humboldt. Ciertamente, desde el punto de vista político y circunstancial, presenta a Bonplan como su secretario, pero Bonplan, lo ha puesto claramente en relieve Cherruti, es algo muchísimo más que un simple secretario. Es un científico también. Y ese científico es especialista fundamentalmente en aspectos botánicos. En este sentido, el viaje, ¿por qué es el viaje de Humboldt? Quiero subrayar, ¿por qué es el viaje de Humboldt? Porque la mayor parte de los viajes de exploración, desde el siglo XVI en adelante, y particularmente en los siglos XVII y XVIII, son viajes de exploración que hacen los gobiernos de las naciones que se están convirtiendo en imperios. Esto no hay que olvidarlo. ¿Qué es lo que sucede en el caso de España y de sus colonias? Que no la conoce la propia España de manera suficiente. Y el único rey ilustrado que tuvo España, Carlos III, organizó varias de esas expediciones. Entre otras, para nosotros, la más importante, la Real Expedición Botánica al Reino de Nueva España, encabezada por Martín de Cese y por un español criollo llamado José Mariano Mociño, el más grande filósofo y el más grande científico de toda la época virreinal en la Nueva España. Un científico de primer orden. Pero fíjense ustedes la generosidad de Humboldt. Humboldt sufragó el viaje de su propio dinero. Recibió al morir la madre, tenía él 27 años, una herencia que convirtió en dinero líquido de 100 mil táleros, que le hubieran podido bastar para vivir tranquilamente más de 40 años de su vida, de las solas rentas. ¿En qué lo invirtió? Precisamente en el viaje. No fue sufragado por ningún gobierno. El propio viaje de Darwin fue sufragado por el almirantazgo británico. En cambio, el viaje de Humboldt fue un viaje de un particular acompañado y sufragado también el viaje de Montplanc. Ahora bien, ¿qué le reprocha Humboldt a Montplanc? Ya nos señaló varios aspectos Cherruti, que me parecen muy pertinentes, pero lo que más le señaló, lo que más le preocupó a Humboldt, es que Montplanc era un excelente trabajador de campo, un magnífico botánico que recogía todas las especies posibles, pero en el momento en que tuvo que plasmar todo esto en el papel, hacer trabajo de gabinete, no funcionó Montplanc y por eso recogió a Kunz. O sea, los 30 libros publicados por Humboldt, el voyage o región equinoxial de un nuevo continente, llevan por nombre de autor Humboldt y Montplanc, aunque Montplanc no haya escrito más que unas cuantas líneas. Otra cosa que quiero subrayar, Montplanc era fundamentalmente botánico, lo que no era Humboldt, tenía conocimientos de botánica, pero el viaje es de carácter multidisciplinario. Humboldt no solamente se dedica a la botánica, aunque 15 de los 30 volúmenes sean de botánica, se dedica a la economía política, a la historia, a la lingüística, a la geografía, a la estadística, a los aspectos militares. O sea, es un hombre de una comprensión vastísima. Y otra cosa final, antes de entrar en la lectura de lo que voy a hacer. Humboldt tiene un problema fundamental desde el punto de vista de la patria. Su propio hermano, Wilhelm, le reclama continuamente que no es lo suficientemente prusiano. Ha pasado una guerra entre Francia y Prusia, y Humboldt, Alexander, decide vivir en Francia, contra la voluntad de su hermano mayor. ¿Por qué? Porque es un cosmopolita. Él no reconoce fronteras. Lo que quiere es el uso pleno, libre del conocimiento científico. Es esto lo que algunos le han reprochado a Humboldt, el que le haya proporcionado información a Jefferson. No solamente a Jefferson, a todo mundo. Un historiador mexicano, Juan Ortega y Medina, lo acusa de haberle proporcionado el mapa que permitió 43 años más tarde, Estados Unidos, la invasión. Es una estupidez, ¿eh? Una verdadera estupidez, eso dijo Talegán, ¿no? Peor que un crimen, es una estupidez. Porque Humboldt publicó ese mapa en el Atlas Geográfico y Físico de la Nueva España, y estuvo al alcance de todo mundo. Y ese mapa lo dejó en las manos del Virrey Iturrigaray, y está perdido. Y el mapa que copió Jefferson también está perdido. De manera que hay que ver con otros ojos el trabajo de estos dos grandes científicos. Vuelvo a decir, son científicos que exploran, científicos que viajan, no viajeros que por casualidad hacen observaciones de carácter científico. Bueno, ahora entro en fragmentos de ese texto que les he dicho que preparo. El trabajo científico de Alexander von Humboldt es inabarcable. Semeja él mismo un cosmos. Debo decirles que esto pretende ser el prólogo, el prefacio, el estudio introductorio, a la publicación en tres volúmenes de la obra final de la vida de Humboldt, que es el cosmos. El quinto volumen no lo terminó de publicar, se publicó de manera póstuma. Desde hace 50 años he escrito diversos ensayos sobre su obra y encuentro en ella cada vez aspectos totalmente novedosos. No sólo se trata del volumen que la integra, sino además de su carácter complejo y múltiple. Aquí y ahora habré de ocuparme sólo de algunos rasgos que estimo esenciales, en especial lo relativo a su método científico, tanto en lo que se refiere al aspecto estricto de la investigación, cuanto de su exposición. El primero de los ensayos que publiqué después de haber traducido el más bello de los volúmenes del viaje a las regiones equinoxiales fue Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América. Varias de las imágenes fueron ya puestas aquí. Por ejemplo, los volcanes de aire de Turbaco, etcétera. Lo titulé, por las razones que ahora expondré, Humboldt ese desconocido. ¿Por qué? Porque Humboldt había sido considerado hasta entonces, tanto en México, cuanto en los restantes países americanos que visitó, estoy hablando del año lejano ya de 1969, como un viajero, acaso como el segundo descubridor de los países de la América actual que recorrió en su viaje. Entre paréntesis debo decirles que en las estatuas, hay dos estatuas, en la Universidad Humboldt, originalmente no tenía ese nombre, fue fundada por el hermano mayor, por Virgen, la Universidad Humboldt se llama ahora, hay dos estatuas, de ellos dos, y en el pedestal de la de Alexander, la Academia de Ciencias de Cuba puso que era el segundo descubridor de Cuba, no de América, sino de Cuba, y puso Academia de Ciencias de Cuba, o sea, se apropió por un pequeño ensayo que se llama Ensayo Político sobre la isla de Cuba, que forma parte del tercer volumen de la relación histórica, que no llega ni a la tercera parte de ese propio volumen, y nosotros lo hemos hecho eso con Humboldt. Por tal causa, aún hoy se habla del Humboldt venezolano, el Humboldt cubano, el Humboldt peruano, el Humboldt ecuatoriano, el Humboldt colombiano, y en ficha reciente, el Humboldt neogranadino. En México, por supuesto, el Humboldt novohispano, o el Humboldt mexicano, o anacronismo total, no hay Humboldt mexicano. En México se le presta atención, por ejemplo, al ensayo político sobre el reino de la Nueva España, y en general se omiten otros aspectos de su obra. Por ejemplo, en vistas de las cordilleras, son 69 láminas, dos terceras partes de las cuales están dedicadas tanto a monumentos como a aspectos fundamentales de la cultura prehispánica, o del, por ejemplo, la Plaza Mayor, con la estatua de Cueste de Carlos IV en ella, etcétera. No intento decir que estas aproximaciones sean incorrectas, sino que son parciales y soslayan sus aportaciones científicas de carácter universal. Hasta se habla de que plagió a los ilustrados novohispanos como si alguien que no fuera él hubiera estado en condiciones de elaborar una obra de economía política, hablo por supuesto del ensayo sobre el reino de la Nueva España, ensayo político, tan sólida. Esto sí es incorrecto y en varios casos ha significado una calumnia en contra de la obra del varón prusiano. Se ha llegado a decir, lo saben ustedes o algunos de ustedes, que fue una especie de espía del presidente Thomas Jefferson a quien le permitió copiar su mapa de la Nueva España y le dio información, información que después plasmó en el ensayo político y que antes dejó en las tablas geográficas políticas en manos del virrey Iturrigaray que publiqué en el año 2010, que habían permanecido inéditas. O sea, las investigaciones de la corona española se guardaban en los archivos, a diferencia de lo que hizo Humboldt, difundirlo todo para conocimiento de la comunidad científica. Es claro que Humboldt, a pesar del corto tiempo que estuvo en cada uno de los territorios de la América Española que recorrió, obtuvo en ellos en aquel momento y la amplió más tarde la información suficiente para redactar sus extraordinarios ensayos. En este sentido, los cinco años de su viaje por la América Española deben ser considerados como si fueran, porque son eso finalmente, un vasto trabajo de campo cuya digestión y análisis consumió los siguientes 30 años de su larga vida. En ellos gastó la totalidad de su fortuna. Publicó, ya se sabe, lo dije, a sus expensas, 30 volúmenes, la mayor parte ilustrados por los mejores dibujantes y grabadores de Europa. Por lo tanto, Humboldt no puede ser visto como un viajero dedicado a relatar las impresiones de su viaje. Diré una obviedad, era un hombre de ciencia. Ese hombre de ciencia, al preparar su viaje, adquirió o hizo fabricar para sí en varios países de Europa, Inglaterra, Francia, Prusia, España, un amplio conjunto de instrumentos científicos de física y astronomía. Entre otros que no mencionaré, son más de 50, un reloj de longitud de Vertu, un semicronómetro de Sefer, tres telescopios, uno acromático de Dolón para observar los satélites de Júpiter, otro de menor dimensión hecho por crochet para ser fijado en el tronco de un árbol, uno más provisto de un micrómetro grabado sobre cristal hecho por Köhler en Dresde, le sirvió para medir los progresos de los eclipses de sol o de luna y para determinar el valor de los pequeños ángulos que aparecen en las montañas lejanas. Un sextante de Ramsden, un círculo repetidor de Lenoir, un teodolito de Herter, dos básculas, una de inclinación y otra de declinación hechas por Lenoir sobre la base de los principios de Borda y de Lambert, un magnetómetro de Saussure, un péndulo invariable, dos barómetros de Ramsden, varios termómetros de Paul, Ramsden, Menier y Fortin, y grómetros de Saussure y de Luc, dos electrómetros de Benet y Saussure, un instrumento sin duda algún asombroso, que ya dijo, se refirió a Ednael, el cianómetro hecho por Paul, que le permitía, son sus palabras, comparar con cierta precisión el color azul del cielo, tal y como se presenta en el lomo de los Alpes y las cordilleras. Una sonda termométrica de Dumotier, un microscópico de Hoffman, pequeñas botellas de Leiden que se podían cargar de energía por medio de frotación, en fin, diversos aparatos galvánicos. ¿A qué seguir? Lo que deseo destacar es que Humboldt reunió todo este conjunto de instrumentos desde 1797 y le sirvieron a lo largo del viaje hasta 1804. Obviamente, los compró y los pagó de su dinero. Por consecuencia, nos hallamos en la presencia de un hombre de ciencia riguroso, metódico, que dispone de instrumentos de observación y de medida precisos. Este hombre de ciencia se interesa tanto en los asuntos naturales como en los sociales. Así dice en la introducción del cosmos, creo que la descripción del universo y de la historia civil se hayan situadas en el mismo nivel de empirismo. Que las fuerzas inherentes a la materia y aquellas que rigen el mundo moral ejercen su acción bajo el imperio de una necesidad primordial. O sea, no es solamente un naturalista, es también un investigador social. La vida de Humboldt podría tal vez dividirse en tres segmentos correspondientes cada uno a 30 años. Primero, la preparación del viaje hasta sus 30 años de edad. Segundo, el mismo viaje americano y el trabajo de gabinete que consumió otros 30 años de su vida y que culminaría de edad de 60 años. Tercero, el viaje a Rusia y los montes urales en el que incluiríamos la elaboración del cosmos. Como se sabe, Humboldt muere poco antes de cumplir los 90 años de edad y no concluye la publicación de su ensayo, es el subtítulo, ensayo de una descripción física del mundo. Ahora bien, he dicho que Humboldt es un nombre de ciencia. ¿Pero qué significa en verdad esta expresión? Se le ha querido valorar como un ilustrado, en tanto que otros lo asimilan a la concepción romántica que incluye a muchos de sus contemporáneos, Sheila, Novalis, Hellerlin. No es así. A mi juicio, Humboldt es por sí solo un conjunto aparte. Digo, la culminación de la vanguardia científica europea que desde el siglo XVIII-XVII encabezan esos hombres de ciencia que llevan los nombres ilustres de Bacon, Galileo, Descartes, Huygan, Volta, Newton, Leclerc, Conde de Buffon, Laplace, Lyell, Lamarck, Gué-Lussac, Aragó, Cuvier. Pero también de aquellos hombres de pensamiento que responden a los nombres también ilustres de Hobbes, Locke, Leibniz, D'Alembert, Diderot, Kant. En cuanto a las ciencias sociales, es evidente que abreven la fuente de la economía política inglesa y en particular en las obras de Smith y Ricardo. No se entienden el ensayo político sobre el reino de la nueva España ni el ensayo político sobre la isla de Cuba si no se tiene en cuenta que en ambas obras subyace esta nueva ciencia social. Humboldt es lo diré pues con toda brevedad, el científico más importante de la primera mitad del siglo XIX. Se podría asegurar que el año de su muerte, 1859, simboliza el mismo año en que se publica el origen de las especies de Charles Darwin, simboliza la fecha que divide el siglo XIX en dos mitades asimétricas, la primera dominada ampliamente por Humboldt, en tanto que la segunda lo fue por Darwin, cuya influencia definitiva lo opacó durante varios decenios. Debo decirles que en el año de 1999 se organizó con motivo del bicentenario de la expedición de Humboldt y Bonplan América, un congreso en Berlín que presidió el presidente de la república, Herzog, y ahí dijo algo verdaderamente asombroso para mí y seguramente para ustedes, que cuando él viajaba a América Latina se le hablaba de un gran científico alemán, mentira, no era alemán, era prusiano, alemania no existía, y que él no sabía nada de él y que por esa causa se organizaba el congreso. Debo decirles que cinco años más tarde estuve en un congreso en Nueva York y ya había cinco o seis personas más interesadas en Humboldt y hoy el antiguo palacio de gobierno de Prusia, en Berlín, está siendo rehabilitado, se va a inaugurar de manera previa en este mes, o ya se preinauguró, y va a llevar el nombre de Humboldt, de Alexander, su hermano también lo opacó. Ahí van a estar una enorme cantidad de colecciones a las que se refería también la doctora Suárez, que recogieron no solamente Humboldt, sino otros viajeros, por ejemplo, Conratio Adolf Preuss, que viajó a México y estuvo en el Nayar, y que llevó una enorme cantidad de documentos de las culturas del Nayar, particularmente de Coras y de Huicholes. Pero veamos qué entiende el propio Humboldt por esa palabra llena de aristas, la palabra ciencia. En el discurso que dictó en noviembre, son dos fechas distintas según el calendario ruso o el calendario occidental, en noviembre de 1829 en la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo. Allí dijo que en las ciencias físicas, los científicos europeos eran, como los sacerdotes de Saiz lo decían de los helenos, un pueblo joven, los científicos, los científicos. Luego añadió, la invención casi simultánea del termómetro, el barómetro, el péndulo y ese otro instrumento, el más general y poderoso de todos, el cálculo infinitesimal, apenas tienen 30 lustros. Luego añadió, perdón, así pues, en esos 150 años, la ciencia conoció un desarrollo que asombra en comparación con los siglos anteriores. Y lo mismo podríamos decir hoy en relación con la época de Humboldt. Sin duda, la ciencia ha expandido su imperio de manera impetuosa y las aportaciones de Humboldt adquieren, como las aportaciones científicas de toda época, un carácter histórico. En pero, creo que lo más importante de su labor radica en el método que la preside, pleno de rigor y que aún persiste. Adviértase que Humboldt habla de dos tipos de instrumentos. Por un lado, aquellos de orden estrictamente técnico, son extensiones de los órganos del cuerpo humano y sirven para observaciones rigurosas y medidas precisas. El termómetro, el barómetro, el péndulo. En el cosmos, habla del continuo progreso de la observación de la bóvela celeste, primero con el ojo desnudo, después con telescopios pequeños, luego con telescopios más grandes y finalmente con la matematización de las órbitas de los cuerpos celestes. Se trata, sin embargo, en ambos casos, debo decirlo, de instrumentos que se sitúan en un nuevo espacio teórico y que son fruto de una nueva mentalidad, o sea, de una forma hasta ese momento inédita de interrogar a la naturaleza. Porque a Humboldt no le interesa de ningún modo la mera y simple acumulación de datos. Le interesa hacer una investigación que se pueda traducir en síntesis generales, medidas, leyes y teorías. Así, por ejemplo, el primer libro que publica es la geografía de las plantas, que tiene un cuadro asombroso donde sitúa las plantas que han recopilado von Planck y él en toda América, según la latitud y la longitud en que las encuentran, y según la altitud, para mostrar ecológicamente cómo las plantas tienen también un desarrollo y dependen del clima y de los lugares en los que habitan. Salto una serie de cosas. En el cosmos, Humboldt sostiene que la naturaleza, considerada racionalmente, o sea, sometida en su conjunto al trabajo del pensamiento, es la unidad en la diversidad de los fenómenos, la armonía entre las cosas creadas, que difieren por su forma, su constitución propia, las fuerzas que las animan. Es el todo, y utiliza una expresión Elena, topán, penetrado por un soplo de vida, y agrega, tras el punto y seguido, el resultado más importante de un estudio racional de la naturaleza, consiste en aprender la unidad y la armonía en este inmenso conjunto de cosas y de fuerzas, abrazar con el mismo entusiasmo lo que se debe a los descubrimientos de los siglos lejanos y lo que debemos a los tiempos en que vivimos, analizar el detalle de los fenómenos sin sucumbir por el cúmulo de su masa. Hasta ahí Humboldt. Sin embargo, el propio Humboldt es consciente de que la ciencia posee un objetivo imposible que jamás culmina, porque desbroza un camino que sólo abre nuevas y fundamentales experiencias. Añade, el descubrimiento de cada ley de la naturaleza conduce a otra ley más general, o al menos así lo hace presentir al observador inteligente. Cierto, aquí habla el Humboldt de la madurez extrema, pero el joven Humboldt no se expresaba de otra manera. En esa obra de juventud que son los cuadros de la naturaleza, solamente este libro, cuadros de la naturaleza, Sixten de la nature y el cosmos, fueron escritos por él en alemán. El resto de la obra de Humboldt está escrita en francés, porque vivió 30 años de su larga vida precisamente en París, rodeado de los científicos de su época. Dijo, pues, que en esa obra de juventud, los cuadros de la naturaleza, los ensayos del libro eran una manera estética de tratar las ciencias naturales. ¿Qué quiso decir? Que siempre le preocupó la forma artística de la expresión científica, que unió el arte y la ciencia, que su obra es una unidad coherente de belleza y de rigor, y que por esa razón sus ensayos no pueden separarse de los aspectos plásticos que la forman. Quisiera subrayar, y con esto voy a terminar, entro después, pero eso no lo voy a fastidiar a ustedes con eso, en una comparación entre el método humboldtiano y el método de Hegel, pero eso es abstruso, no voy a entrar en esos aspectos. Pero solamente quiero decir que desde sus obras juveniles, desde la flora de Friburgo, la irritación de las fibras nerviosas y musculares, Humboldt acompañó sus textos de aspectos gráficos, que a lo largo del viaje desde España y las Islas Canarias, levantó el perfil de la península ibérica y diseñó con extrema simplicidad la altura del pico de Teide, que los 30 volúmenes que exponen la experiencia americana son en su gran mayoría obras de orden plástica, 15 muestran la flora, otros son de carácter estrictamente geográfico, el atlas geográfico y físico de la Nueva España, por ejemplo, donde establece la el perfil de las montañas desde Acapulco hasta Veracruz. En tanto que muchos más reproducen códices, ruinas, aves, peces, monos, insectos, moluscos, mariposas, montañas, ríos, volcanes, mapas. Más de 700 grabados, la mayor parte en acero y a color, componen la totalidad de esta magna obra gráfica. Algunos de ellos están en las, ¿cómo se llama?, en las rejas de Chapultepec ahora, los pueden ver ahí. Sin embargo, se podría decir que el cosmos es, en cambio, una obra de escritura estricta, exclusivamente textual, carente de referencias gráficas. Tampoco es así. El cosmos debe ser considerado sólidamente, sólidamente unido a los 90 mapas que entre 1845 y 1848 realizó Heinrich Berthaus bajo la supervisión directa de Humboldt. Los mapas aún hoy causan justificado asombro. ¿Por qué? Porque tienen dimensiones de orden planetario y en ellos se representan de manera plástica todos los conceptos y las aportaciones de Humboldt expresados en el cosmos al que hacen una referencia explícita. Precisamente estos mapas se refería el historiador norteamericano de la ciencia Walter Cannon cuando decía, citando a Humboldt, que las observaciones científicas son en verdad importantes sólo cuando conducen a la formación de ideas generales y que los resultados se pueden registrar ciertamente en tablas numéricas, pero que es preferible sin duda disponerlos en un mapa. Sin embargo, agrega Cannon no en cualquier clase de mapa, sino en la clase de mapa que el mismo Cannon llama isomapa, o sea, un mapa en el que se muestran las líneas de igualdad de isotermas, isóteras, isobaras, isodinámicas, isógonas, o añade Cannon, iso cualquier otra cosa que se prefiera. Hasta ahí Cannon. Son precisamente estos mapas los que acompañan al cosmos y que, insisto, nunca se pueden separar de él. Representan la culminación teórica, científica, plástica de toda la obra de Alexander von Humboldt. Frente a estas vastas construcciones teóricas, el trabajo científico en el laboratorio, por importante que nos parezca, semeja una tarea sencilla y poco compleja. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Labastida. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios, intervenciones, pero no para otra conferencia de parte del público. Por favor. Sí. Muchas gracias por las tres conferencias muy interesantes. Una pregunta al profesor Labastida. Usted, bueno, nos presentó muy bien los distintos momentos de Humboldt, ¿no? La desaparición, su ocultamiento, su construcción como un Humboldt viajero y el redescubrimiento actual, que es casi mundial. ¿Y cómo lo interpreta? ¿Cómo lo ve ese redescubrimiento de Humboldt? Usted que tiene tantos, tantas décadas trabajando sobre Humboldt y sus escritos, ¿cómo ve esa evolución? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es evidente que Humboldt en América nunca ha dejado de ser valorado. Cuando yo dijo Humboldt, el primer ensayo que escribí Humboldt, ese desconocido, es porque considero o consideraba entonces que era más admirado que leído y porque se pone el acento en cada uno de los países que recorrió, de los países de la América Española que recorrió, en lo que aportó sobre ellos. Sobre Perú, por ejemplo, dijo muy poco. Dijo muchísimo sobre Ecuador, los volcanes del Ecuador, levantó el plano del Valle de Quito, con los volcanes que lo rodean. Dibujó el antizán, el chimborazo, el carguairazo, etcétera. Y del caso de México, de la Nueva España, mejor dicho, pues hizo también una investigación muy profunda en archivos y luego en códices. Porque quiero decir que Humboldt es el creador de lo que luego se llamó la americanística. La investigación sobre las altas culturas mesoamericanas se había perdido. El último libro publicado había sido el de Josef de Acosta a principios del siglo XVII, en 1604 aproximadamente. Y ya no se interesaba más, no había investigación sobre las altas culturas mesoamericanas. Pero él hizo un ensayo extraordinario sobre el calendario, sobre todo sobre el zodíaco de los pueblos nahuas, comparado con el zodíaco europeo y el zodíaco de los pueblos asiáticos. Es una obra notable, notabilísima, y reprodujo la piedra del sol. Hizo también desenterrar la Coatlicue, que las autoridades virreinales habían vuelto a enterrar. Primero se descubrió, como ustedes saben, en la plancha de lo que era entonces la Plaza Mayor y que hoy malamente llamamos Zócalo, porque ya no hay ni Zócalo. Y digamos, de ahí la llevaron primero a la universidad. Los estudiantes, perdón, la gente iba a verla y muchos indígenas iban a tocarla. Y las autoridades virreinales la enterraron nuevamente en el patio de la universidad. Humboldt hizo que la desenterraran y la examinó. Claro, se equivocó. Vio en la planta de la Coatlicue dibujado un dios, no recuerdo si es mi plantecutli o algún tecutli, algún dios subterráneo. Y creyó que estaba suspendida sobre sus brazos y que las personas que iban a ser sacrificadas pasaban por debajo de la estatua para tener una imagen terrorífica antes de ser sacrificados. No es verdad, es un contacto mítico directamente con el inframundo, porque la Coatlicue es la de la Tierra y tiene que estar en contacto con mi plantecutli. Pero, digamos, todo eso hizo que en Europa se revitalizara el estudio de las antiguas culturas mesoamericanas. Ahora, ¿qué sucedió? Después de la publicación del origen de las especies, pues obviamente la comunidad científica se viró, digamoslo de esta manera, hacia Darwin, con toda razón. Y razones políticas hicieron que Humboldt fuera también olvidado. En París había una calle con el nombre de Humboldt que en la guerra franco-prusiana fue quitada de la nomenclatura, en 1870, 71. A pesar de que él había vivido en Francia y su propio hermano, como ya lo dije, lo consideraba un descastado, digamos, no era alemán, no era prusiano. Esto le reprochaba. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora se ha revalorado a Humboldt. Y la revaloración es verdaderamente asombrosa. Estuve hace unos meses en Berlín y había ya 30 personas, no solamente interesadas, sino conocedoras, si quieren ustedes, de algunos aspectos de Humboldt, pero ya muchísimo más que antes. Se acaba de publicar un libro, bueno, hace cuatro o cinco años, de Andrea Wulf, La invención de la naturaleza, que tiene, a mi juicio, dos cosas reprochables. El libro está muy bien escrito, está bellamente ilustrado y muy bien escrito, pero no le dedica ni un solo capítulo a la Nueva España, ni al ensayo político. Ni uno solo. Y luego lo presenta como naturalista. Y Humboldt no era solamente, vuelvo a decirlo, naturalista. Era también un científico social. Y ese aspecto apenas lo rosa. Habla mucho de Bolívar y demás y tal, pero no entra en estas otras cuestiones, Andrea. Pero hay una revaloración ahora, asombrosa en todo el mundo, de Humboldt. A mí me inició en el estudio de Humboldt un gran mexicano de ascendencia polaca, originalmente polaco, Miguel Bionchek. Él fue el que me pidió que tradujera Vistas de las Cordilleras. Y luego me pidió que hiciera el prólogo. Entonces, pues digo, la infección no se sabe desde entonces. Don David. Sí, muy buenas tardes. Sí, Humboldt. Precisamente tuvo una visión al estilo europeo, pero nosotros aquí, como nuestros pueblos originarios, precisamente teníamos otro concepto de las cosas. ¿Sí? Del mundo. ¿Sí? Y esto lo recoge precisamente por la explicación que acaba usted de dar, que lo recoge Humboldt. En sí, en cuanto a los sacrificios humanos, como que están en duda, o sea, a mi concepto. ¿Por qué están en duda? Porque las ceremonias eran mucho muy bellas, mucho más, mucho muy preciosas. Y de ahí que fueron inventadas precisamente por los europeos, ¿sí? En donde se hacían ciertas figuras de amaranto y al término de la ceremonia se empezaba a repartir a los asistentes. Entonces, de ahí agarran precisamente el sacrificio humano. O sea, definitivamente es inlógico dentro de mí. ¿Por qué? Porque nuestra casa toráxica tiene unos huesos mucho muy duros, ¿sí? Entonces, para sacar el corazón así como que es inlógico. Y mi pregunta, así en concreta, que ya se me fue de tanta palabrería. Mil perdones, gracias. Perdón, le podría preguntar. Yo me llamo Antonio Lascano Araujo. ¿Usted cómo se llama, perdón? Mi nombre es Justino Lorenzana Sánchez. Soy del municipio de Clanepancla, Estado de México. Perdón. Entonces, originarios, originarios, originarios no somos, ¿eh? No, ya no. O sea, originarios no somos. Si algo tenemos que festinar en estos momentos es esa mezcla tan extraordinaria, de la cual, por cierto, Humboldt hace notar, incluyendo cuando está hablando con miembros de las élites novohispanas. Entonces, nada más porque creo que es bueno puntualizar algunas cosas. Don Omar, por favor. ¿Puedo contestar lo que él dijo? ¿Le puedo contestar? Sí, sí, por favor. Bueno, en primer lugar, está fuera de duda el hecho de que hubo sacrificios y sacrificios humanos. Desde luego, lo que no se puede aceptar es que eran la cantidad que dicen los historiadores. No era posible. Eran, respondían a rituales. Vean ustedes que las iglesias europeas no tienen atrio. El atrio es una invención de los misioneros porque los indígenas se negaban a entrar en los recintos cerrados. ¿Qué es lo que pasaba alrededor? La pirámide era cerrada, era una pirámide trunca, y el pueblo estaba alrededor. En el Códice Florentino, redactado por los informantes de Sagún, tanto en Náhuatl como por él en español, se dice con entera claridad que el cautivo llamaba al guerrero que lo había cautivado padre. Y el guerrero que cautivaba al que iban a sacrificar lo llamaba hijo. De manera que eran unos cuantos los que podían ser sacrificados, e incluso se comía esa carne. Pero el único que no podía comer de esa carne era el captor. Por eso las pirámides tienen escalones tan estrechos para que el cadáver pueda rodar. ¿Ya fue el Sompantli? Vea la cantidad de cráneos que hay ahí. Pero todos son artificiales. No, no son artificiales, son de hueso natural. Hay una pregunta por ahí, don David, por favor. Gracias. Considerando la dimensión de este personaje y que el doctor Labastida hizo la corrección de que son científicos viajeros. Yo consideraría más que darle la relevancia que se le ha ido negando por el tiempo, preguntar si el gobierno mexicano estará considerando tener presencia en ese lugar, dijo que se va a inaugurar en Prusia. y si no estuviera considerado, tal vez lanzar una iniciativa por este conjunto del Colegio Nacional para que el país nuestro tuviera presencia en ese evento de inauguración. Gracias. Me invitaron a la celebración, pero con una semana de anticipación y obviamente no pude ir. Acabo de estar hace tres meses en Berlín, en otro congreso científico, y no puedo ir. Pero hay muy poco por parte del gobierno mexicano a ese respecto. Miren ustedes, el presidente Juárez ordenó que se le erigiera una estatua y lo nombró Benemérito de la Patria. La estatua que está aquí muy cerca, en el ex convento de San Agustín, en la Biblioteca Nacional, esa estatua en mármol, se erigió en 1910, pero fue una donación de la comunidad alemana radicada en México. Se erigió en 1999 una estatua en bronce en el costado poniente de la Alameda. Fue un comité científico organizado por la Secretaría de Educación Pública de aquel entonces. Yo formaba parte de ese comité y ahí finalmente se cumplió el decreto del presidente Juárez. El pedestal es horrible, no sé si lo hayan visto. Ahora he propuesto que le hagan un pedestal adecuado y nadie me responde. Don Omar, por favor. Buenas tardes, noche ya. Mi nombre es Irma Beatriz García Rojas. Un comentario general. Bueno, en principio, el que ya hizo el doctor La Bastida, que yo también me vine con la idea de que era viajeros científicos, unos científicos viajeros. Yo lo consideré así, realmente tuve esa… El nombre me evocó otra cosa, pero me fascinó realmente lo que se ha dicho aquí. Y de Humboldt, precisamente, quería yo mencionar que, además de lo que ya se mencionó, que es muy importante, otro elemento que aportó Humboldt, aunque hasta donde yo sé indirectamente, es este mito, esta imagen de los países latinoamericanos, que por una parte científicamente se conduce hacia el americanismo, pero que por otra parte también ha mitos tales como el del cuerno de la abundancia de México, que hasta donde yo sé, hasta donde yo leí, no encontré nunca mencionado, que Humboldt lo calificara al territorio de Nueva España como tal, pero que sí, después se le atribuye a Humboldt, pues por la descripción de todas las riquezas que tenía entonces Nueva España y que después se transforma en ese mito, en ese imaginario del territorio nacional como un cuerno de la abundancia y que llega a ser representado a mediados del siglo XX como un cuerno de la abundancia invertido y que, es más, en la primaria, así se le mostraba a los niños que tenía esa forma debido a la gran riqueza del país que había ya desde hace muchísimo tiempo descrito Humboldt. Muchas gracias señora. Había otra pregunta por allá, don David, por favor. A ver, veo que hay mucha inquietud cuando comentaron el señor Lavastida, si era científico que viajaba o viajero científico, ojalá le sirva mi comentario. Siglo XIX es muy diferente al siglo XX y al siglo XXI, mucho, muy diferente. Hay criterios, hay conceptos, hay normas que dicta el organismo mundial del turismo. Entonces, cuando reflejamos nuestra idea de viajero y lo comparamos con siglo XX o XXI, ya no tiene nada que ver. Hay normas muy claras en la Organización Mundial del Turismo, todos abusados porque no es lo mismo el concepto, los criterios de siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Muchas gracias, don Domar, por favor. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por sus participaciones y por compartirnos su conocimiento. Mi duda va en torno al tema de la botánica y tengo entendido que a partir de la obra de Humboldt, y ahora sé que también de la recolección que hizo Aimé von Blanc, en México se crea cierto imaginario en torno a verse a sí mismo. De ahí también me he percatado que otros viajeros, que me atrevo a decir que todo viajero extranjero que haya venido a México en la década del siglo XIX, citan a Humboldt o por lo menos lo mencionan. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, Paula Kolonitz, Wilhelm Nectel, Emil Chabrant y otros más, se fascinan, se maravillan por las plantas, por los cactus y por diversas plantas, como la planta de la manita que hay aquí en México. Se podría decir que a partir de la obra de Humboldt y de Aimé von Blanc, se crea en Europa un imaginario de la botánica del continente americano y que de ahí pueden derivar los jardines botánicos o los invernaderos, ya sé, ya fuera en Viena, en Francia, en Londres. Gracias. La historia de los museos es una historia más antigua, sobre todo en México. Los primeros museos existen desde siglos antes, o sea, en el siglo XIX, los viajeros que vienen y que contemplan la naturaleza, primero, esos viajeros están también en una época de romantismo. Y, bueno, el contexto histórico, filosófico, hace que los viajeros se ven a México, a la naturaleza, de una manera romántica. Y después, no, los museos ya existían, se habían desarrollado, y no hubo influencia. Eso es mucho más antiguo. Lo que se desarrolló en el siglo XIX en Europa, la moda fue, con la tecnología que avanzó, fueron los jardines de aclimatación. Eso, sí, es cierto. El siglo XIX fue, en Europa, un siglo donde los invernaderos crecieron, y con el contexto histórico del romantismo, sí, hubo una moda, entre comillas, pero no que concierne solamente a México, sino a todo lo que era exótico. Era una atracción para lo exótico, de una manera más general. Y, bueno, para volver a buen plan, una fanática de lo exótico era Josefina, una precursora, podríamos decir, porque en sus invernaderos ella coleccionaba centenares de plantas exóticas. Y después esa moda se impuso, esa moda se puso en toda Europa. Pero es algo más general, no solamente concierne un país. La mirada europea de Josefina, para empezar, y después de todo lo que hicieron en jardines de aclimatación, era una mirada sobre el exótico. Es lo más relevante. Yo, si me permiten, aquí quisiera agregar un par de cosas. La idea de los jardines botánicos, divididos en jardines de ornamentación, jardines de consumo y de jardines medicinales, es una idea muy vieja que viene desde el medievo. Uno de los mejor preservados está en Innsbruck, que es absolutamente maravilloso. Y tuvimos una cosa equivalente aquí en el colegio de San Ildefonso, en donde ahora están las estatuas de los fundadores y desarrolladores de la universidad. Ese era el jardín de ornamentación, después teníamos el jardín de especies para la comida, y el último patio era un jardín donde estaban plantas medicinales. En el siglo XIX hay un factor sencillísimo que explica la expansión de los invernaderos y de los acuarios, y es que ya existía la tecnología para hacer pedazos de vidrio muy grandes. Los mexicanos siempre nos burlamos del general don Antonio de Santana porque puso un impuesto a las personas que tenían ventanas muy grandes. Las ventanas muy grandes eran un símbolo de riqueza, podían comprar los pedazos de vidrio grandes. Y esto se va a traducir precisamente en los acuarios, es cuando surgen los acuarios, por ejemplo, de Mónaco, y es cuando surgen estos espléndidos invernaderos que vamos a ver, culminan desde luego en la época de la Reina Victoria, varios años más tarde con Q, y este tipo de jardines. Pero Q ya existía como un proyecto de un jardín previo. Nada más para aclarar, ah, perdón, y algo que es muy interesante, porque entra un personaje de una tétrada maravillosa, que es Celestino Mutis, ancestro de Álvaro Mutis, el poeta. Celestino Mutis era un botánico ilustrado que crea el jardín de aclimatación de las Islas Canarias, que es un jardín absolutamente espléndido. Ir a las Islas Canarias por ver el volcán, por ver los observatorios, y por ver ese jardín de aclimatación, es maravilloso porque uno ve un jardín, el modelo de un jardín barroco, en donde llegan las plantas de América y de los mares del sur para que se aclimaten y luego ya puedan pasar al continente. Esa es toda una historia absolutamente maravillosa que también hay que tener en cuenta. Y menciono a Mutis por la rivalidad que hubo entre Mutis, Montúfar, Humboldt y Bonplá. El caso de Mutis es la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada, encabezada por Mutis, es una de las que promovió Carlos III. La otra es la que les he dicho de Mociño y de Cece. Quiero decirles que esta expedición de Cece y de Mociño hizo una investigación que va desde la isla de Vancouver, en el actual territorio de Canadá, hasta Guatemala. Hemos publicado a partir del 2010 12 volúmenes de la botánica recopilada por Mociño y por Cece, porque permaneció inédita. Quien la tuvo en sus manos e hizo copias de ella fue el gran botánico que tú conoces, Decandol. Ah, sí, claro. Decandol, el fundador del Jardín Botánico de Ginebra. Hay en Ginebra un invernadero, podríamos decir, un jardín dedicado a la fauna, a la flora mexicana. Fruto de Decandol y fruto de ese trabajo de Mociño. Yo quiero subrayar que es algo verdaderamente excepcional. Y como se dice, es muy estable, persistió, porque no se olviden que Jussieu, el jardín, originalmente se llamaba Le Jardin du Roi, el jardín del rey. Y en el momento de la revolución, y tenía a la entrada un busto maravilloso del Ineo. Pero cuando se da la revolución, entran los Sainte-Culottes, ven la imagen del Ineo, dicen, ah, este es uno de los reyes de Francia y le cortaron la cabeza. Cuando, simbólicamente, cuando Lamarck decide restaurar esto, pone, cambia el nombre del jardín a Le Jardin de Plantas, el jardín de las plantas, que como le gustaba decir Stanley Miller, es un pleonasmo absoluto, pero eso preservó las estatuas que seguían allí y que siguen. Don David, sí, por favor. Buenas noches, felicidades. ¿Podría redundar, maestro, o decir algo más acerca del evento donde aparecerá material cora y huichol, por favor? No entendí la pregunta. ¿Va a haber un evento donde se presentará material de coras y huicholes? No, no, no. Bueno, en el año de 1905 y 1906, un etnólogo alemán de primera magnitud que sigue, digamos, las huellas de Humboldt, que es discípulo de los grandes etnólogos alemanes y franceses, Konrad Theodor Preuss, viene a México, es discípulo de Sela, y quiere investigar la obra de los aztecas, de los nahuas. Además, no se lo permiten y entonces va y trabaja con culturas vivas. Las culturas vivas con las que trabaja son las de coras, huicholes y mexicaneras, mexicaneros en la Sierra del Nayar. Quiero decirles que esa obra está inédita en español, estamos a punto de publicarla también en tres volúmenes, porque recoge los cantos de los coras y él llevó una enorme cantidad de objetos, flechas, jícaras, etcétera, el llamado Ojo de Dios, pues todas estas cosas las llevó a Alemania, ya a Alemania en ese momento. Ahora esas colecciones, junto con otras más de otras partes del mundo, van a ser colocadas en el palacio que va a llevar el nombre de Alexander von Humboldt, para reconocer la aportación multilateral, universal de Alexander von Humboldt, en Berlín. En estos días debe verse preinaugurado el palacio, y será preinaugurado, a pesar de que tenemos la idea de que los alemanes son muy rigurosos, técnicos, etcétera, no terminaron a tiempo, como no han terminado a tiempo el aeropuerto de Berlín. Ni lo terminarán. Ni lo terminarán. Llevan años sin poderlo terminar. Ahí va a estar, no solamente eso, sino muchas otras colecciones. Don Omar, por favor. Sí, buenas noches. Es una pregunta para el maestro Labastida. Se mencionó varias veces, bueno, está en el nombre, claro, de esta conferencia magistral, viajeros científicos, pero creo que se nos olvida también la palabra exploradores. Exploradores, particularmente yo señalo a virtuosos de la curiosidad, como Roald Admundsen y Thor Heirard, que, bueno, se dedicaron, justo por este punto de curiosidad, a volverse expedicionarios, como usted lo señaló, por cuenta propia, como lo hizo el gran Alejandro von Humboldt. Y mi pregunta sería, ¿cuál sería el legado de Humboldt respecto de la exploración? Como tal, actualmente, ¿en qué se resume a los nuevos exploradores? ¿Cuál sería la ruta crítica a seguir en el nuevo siglo? Pregunta muy difícil de responder, ¿no? Yo creo que los astrónomos actuales hacen exploraciones, pero con instrumentos ya no solamente ópticos, sino electrónicos, ¿no? Y el cosmos, tal como lo describió Humboldt, pues ya deja mucho que desear frente a los nuevos descubrimientos hechos por astrónomos, supongamos. ¿Qué es lo que sucede? Humboldt, en un principio, fue fundamentalmente conocido como un explorador audaz, porque remontó el Orinoco hasta sus fuentes y encontró que en la fuente del Orinoco había una división, lo cual es extrañísimo, entre el Orinoco y el Amazonas, y le costó meses remontar el río, aguas arriba. Eso le sirvió como base, porque vivió en Venezuela, a Alejo Carpantí para escribir una de sus novelas más hermosas, que es Los Pasos Perdidos. Vamos, subió al chimborazo, pero no subió al chimborazo como un explorador, digamos, ni como un alpinista, con la ropa que llevaba normalmente y con su instrumental científico y acompañado de Montúfar y de Montplán. No llegaron hasta la cima, pero lo que le interesaba era hacer mediciones del aire a esas alturas, establecer el barómetro, en fin, una serie de cosas. Pero iba con instrumental científico, no era un explorador, pues es lo que quiero decir, ni un turista, es lo que yo quiero que se les borre de la cabeza. Atravesó desde el Atlántico hasta el Pacífico los Andes a pie, pero seguido con animales que cargaban su instrumental científico y sus colecciones, así como perdió, no recuerdo el nombre que dijiste, Edna, de… No, 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 el que perdió sus colecciones, Wallace, Wallace perdió sus colecciones en un naufragio, también Humboldt perdió una colección en un naufragio, pero él previó esa posibilidad y siempre hizo dos o tres conjuntos y uno de ellos fue el que se hundió, otro lo llevaba consigo y otro normalmente lo enviaba a Europa, todo a sus costas. Hay una última pregunta, por favor. Sí, buenas noches a todos. Yo tengo una duda, los cuadernillos originales que describió y escribió Humboldt, ¿en qué idioma están escritos? ¿En alemán o en francés? La segunda pregunta para el doctor Chorruti, ¿qué ha hecho el Estado francés para reivindicar la obra de Montplan? Y por último, ¿cuál es la influencia de Humboldt sobre Darwin? Muchas gracias. Sobre Montplan, ¿qué ha hecho el gobierno francés? Bueno, la prueba es que estoy aquí para hablar de Montplan, eso es lo primero. El gobierno, no, pero hubo varios convenios, varios eventos, sobre todo en su ciudad natal de La Rochelle, para conmemorar la figura de Montplan. Y después lo que hizo el gobierno y lo que hizo también, lo que hizo el gobierno con la ciudad de La Rochelle, con el Museo de Historia Natural, fue empezar a firmar convenios con países de América Latina para justamente intentar dar la luz a la figura de Montplan, que Humboldt en Francia era un desconocido total hasta el año 1969, cuando una tesis se publicó de Charles Munger, y empezamos a hablar de Humboldt. Y ahora, bueno, el gobierno alemán tiene programas de científicos enormes para valorar la figura de Humboldt. Con las proporciones que Montplan no es Humboldt, no tenemos en Francia programas así, pero sí que intentamos valorar lo que hizo y valorar su figura, principalmente convenios, convenios científicos entre Francia y países de América Latina, sobre todo Argentina, Argentina, Paraguay, esa zona. Edna, ¿tú quisieras decir sobre la influencia entre Humboldt y Darwin? Sí, sobre la influencia de… ¿Sí? ¿Sirve? ¿Sí? Ok. La influencia de Humboldt en Darwin, bueno, en la época de Darwin todavía era, cuando él era muy joven, era muy importante para él y para todos sus contemporáneos, sobre todo dentro de la clase social de Darwin, armar estas colecciones personales, toda esta afición. Y Darwin fue un lector de Humboldt voraz. Entonces, él dice en su autobiografía que leer los viajes de Humboldt, leer acerca de Humboldt, era una de sus pasiones, siendo un joven, un niño, un adolescente, ¿no? Entonces, bueno, tuvo esa gran influencia. Leyó muchas de las primeras descripciones de lo que hoy llamamos ecosistemas que se encuentran en América Latina, las encontró por primera vez en las descripciones de Humboldt. Entonces, cuando él dice que llega por primera vez, por ejemplo, a ver la selva en Brasil, porque no pudo verla, en Bahía, porque no pudo verla en África, no pudieron desembarcar en su primera parada del viaje en el Beagle, en 1831. No pueden desembarcar porque hay una epidemia de cólera y entonces se queda toda la tripulación en cuarentena. Y entonces, por primera vez llega a ver la jungla, la selva en Brasil y dice que solamente la había visto, ¿no?, a través de las descripciones de Humboldt. Después va a tener una gran influencia, obviamente, porque Darwin, en lo que gran parecido que va a tener con Humboldt, es que son todavía este tipo de científicos, que como lo decía el doctor Labastida, son inabarcables. Yo creo que hay Humboldt mucho más que Darwin, aunque Darwin también va a tener toda esta idea de aprender acerca del hombre, por ejemplo, de cómo evolucionan las emociones, cómo evolucionan una serie de comportamientos típicamente humanos. Él creía, a diferencia de Wallace, por ejemplo, que se podía explicar también la razón a partir de la evolución, mientras que Wallace establecía esa distinción. Pero va a ser igual que Humboldt, una persona que va a tener una gran vastedad en sus intereses, ¿no? Cuando leemos de Darwin, el Darwin que regresa de los viajes es un Darwin, precisamente, que lee mucho de economía política, mucho de historia social, mucho de… Entonces, tiene una influencia intelectual enorme en Darwin, y Darwin la reconoce, ¿no? Aunque, curiosamente, le dedica el origen de las especies a dos científicos, uno francés, Georges Cuvier, que para él va a ser importantísimo, porque va a dar todas las bases para hacer la anatomía y la anatomía comparada, la paleontología, ¿no? Y lineo, ¿no? Obviamente, toda la importancia de tener un sistema de clasificación universal, ¿no? O sea, que pueda ser llevado a muchas partes, pero definitivamente una influencia intelectual importantísima en el joven Darwin es Humboldt. Bien, este… ¿En qué escribía? ¿En qué escribía? Llevaba diario de viaje. Escribía indistintamente, fundamentalmente en alemán. Se están publicando ya los diarios. Debo decirles que ahí no se sabe si 90 mil cartas intercambiadas entre Humboldt y sus corresponsales. Pero, digamos, estos diarios han empezado a publicarse y están indistintamente fragmentos enteros o partes enteras en alemán y en francés. Alguna cosa cuando llega a América Latina en español, pero muy poca. Ahora, quisiera añadir algo a lo que ha señalado la doctora Suárez respecto de la influencia de Humboldt sobre Darwin. Darwin lleva en el Beagle, como lectura fundamental, la traducción inglesa de la relación histórica del viaje de Humboldt, que él publicó en tres volúmenes. Darwin no leía francés, lo tenía en la traducción inglesa. Y le escriba a la hermana diciéndole que antes admiraba a Humboldt, que a medida que lo lee, lo adora. Y, sin embargo, no lo cita entre las influencias que tiene en el origen de las especies. Es una omisión que nadie se explica. Yo no sé si tú la puedes explicar, Antonio. ¿Por qué no cita a Darwin ahí? Bueno, lo que pasa es que hay muchas maneras de citar a alguien. Y claramente el espíritu de Humboldt que permite encontrar correlaciones entre el ambiente y la diversidad biológica, que es uno de los grandes aciertos de Humboldt que no se ha mencionado aquí, eso claramente permea todas las páginas de la obra de Darwin. De hecho, me voy a... Perdón, por favor, adelante. No, tienes muchas razones. Es muy inquietante, es muy sorprendente que no lo cita en el origen de las especies. Darwin es un gran autor. O sea, sabe a quién, cómo quiere citar y a quién le va a entregar el libro. O sea, se prepara muy bien la recepción política e intelectual del libro y no cita a Humboldt. Pero curiosamente, su diario de viajes dice... Está hecho a imagen y semejanza de los diarios que él había leído de Humboldt. No se olviden que tampoco cita a su abuelo, Erasmus Darwin. Bueno, precisamente porque temía por la recepción política. Entonces, es obvio que... Pero el espíritu de la obra de Humboldt claramente permea cada una de las páginas del origen de las especies. Bien, yo, ya para terminar, quisiera decir que... Ah, perdón, no. ¿Puedo? Sí, sí, con permiso. Ya creo que Antonio Lascano anunció la segunda ronda en noviembre, pero quería preguntar que actualmente hay una exposición en las rejas de Chapultepec y es interesante, hay casi 60 reproducciones de documentos sobre Humboldt y Bonplan y la elección que hicimos es retomar documentos que se encuentran en la Ciudad de México. Se podrían tomar cosas en Berlín o en París, pero hicimos la elección de tomar cosas que se pueden ver en el país, que sea en la Universidad Iberoamericana, mucho en el Palacio de Minería y también en la Biblioteca Nacional de México. Y es interesante, creo que se va a seguir hasta el 10 de octubre y después la Secretaría de Cultura la va a trasladar al IPN y después vamos a ver si se puede circular. Y la otra cosa, con la presentación de los eventos que organizamos en septiembre, octubre y noviembre sobre Humboldt y Bonplan, el próximo sábado, el 21 de septiembre, a las 7 de la tarde, presentamos en el Cine Ifal, en su francés, América Latina, en Rionazas 43, una película de una productora mexicana, Ana Cruz, que se llama Un Volte en México, La Mirada del Explorador. Y creo que es una presentación muy interesante, ya se hizo la proyección en el Cine Ifal y lo hacemos este sábado, creo que va a venir la realizadora y es una buena manera de completar lo que estamos intercambiando sobre un buen plan. Gracias. Muchas gracias, Bernard. Yo quisiera decir que uno de los mitos que curiosamente ha revivido en algunos círculos poco informados es que hay una ciencia occidental y una ciencia originaria y cosas así. Si algo demuestra el conocimiento de la ciencia contemporánea es que lo que la llamamos, la llamamos de esa manera a una entidad que, por ejemplo, absorbió la matemática árabe sin ningún problema. Y creo que el caso de las biografías científicas, académicas de Bonplan y de Humboldt son la mejor manera de ver cómo estos conocimientos que venían de otras partes del mundo se incorporaron a este corpus que hoy en día llamamos ciencia occidental, a falta de otro mejor nombre, y que es bastante absurdo pretender que hay una ciencia que se puede distinguir de esta forma que epistemológicamente tenemos como la más válida en nuestros días para entender el mundo, para teorizar y para ver hacia dónde queremos ir. Yo nada más quisiera agregar que hay todo un Humboldt y no sé si un Bonplan desconocido en México, porque hay una familia mexicana de las antiguas familias descendientes de un aristócrata, de un noble de la plata, que alguna vez me permitieron ver los minerales montados que le mostraron a Houston en su casona que tenían en la Ciudad de México y hay cartas que Humboldt y Bonplan se cruzó con esta familia. Desafortunadamente la familia prefiere permanecer en el anonimato y no se puede decir más, pero la riqueza que todavía debe haber sobre estos personajes debe ser absolutamente extraordinaria, porque como bien han dicho los tres participantes en esta mesa redonda, cuando Humboldt, Bonplan y muchos otros llegan al virreinato, se encuentran con una élite extraordinariamente refinada, con salones aristocráticos como los que tenía la güera Rodríguez, por ejemplo, en donde están intercambiando conocimientos, puntos de vista con gente que, además de estar haciendo unos cuantos años más tarde, la independencia, eran naturalistas. Nada más les quiero recordar, por ejemplo, que don Melchor Ocampo, más tarde, que el cura Morelos, que el mismo cura Hidalgo, tenían colecciones de plantas, de minerales, y tenían un interés científico que era producto de esta herencia y la ilustración. Hay toda una riqueza ahí de la que a veces permanecemos al margen. Yo quisiera, nada más ya para terminar, agregar que, como parte de las celebraciones que el Colegio Nacional ha organizado por el 250 aniversario S.I. de Humboldt, va a haber tres sesiones mañana, el día 19 y el día 20, aquí mismo, tituladas El Cosmos Mexicano de Humboldt, que coordina el doctor José Antonio de la Peña, un amigo y colega del Colegio Nacional, donde las distintas personas que han sido becarios Humboldt o que han sido profesores Humboldt van a presentar sus trabajos. Eso sería una buena manera de continuar las celebraciones de Bonplan, establecer algo que permitiera desarrollar en ese sentido intercambios. Les quisiera sugerir que vieran los dos últimos números, el número de la semana pasada, de la revista Science, es gratuito si acceden a ella en ScienceMag, ScienceMag, TheMagazine.org, porque vienen varios ensayos espléndidos sobre Humboldt, no mencionan a Bonplan, y en la revista Nature, Nature.com, también gratuitamente pueden ver esta descripción de Humboldt como alguien que integra de una manera maravillosa la parte no biológica con la parte biológica de la naturaleza que él está explorando. Habiendo hecho estas sugerencias, lo único que me resta es agradecerles a ustedes desde luego su presencia, agradecerles a los tres ponentes de hoy el que hayan aceptado estar con nosotros, agradecer muy cumplidamente a la Embajada Francesa este ejemplo maravilloso de colaboración que finalmente es una muestra de la herencia de Bonplan y de estos intercambios académicos tan intensos que siempre hemos tenido en una cultura que debe tanto a la cultura francesa como es el caso mexicano y a la Facultad de Ciencias de la UNAM la directora nos ha hecho el favor de acompañarnos por ahí atrás que finalmente fue la catalizadora para este encuentro que se expandió mucho más allá de lo que hubiéramos podido imaginar y que nos debe dar desde luego mucho gusto. Muchas gracias Edna, muchas gracias Cedric, muchas gracias Jaime y hasta la próxima. Aplausos Aplausos Para mí y para todos los mexicanos don Miguel León Portilla debe representar el mejor ejemplo de lo que es un hombre de cultura un hombre que aprendió tanto como pudo de su entorno que recogió la cultura pasada y presente de los mexicanos y que nos está dejando una herencia cultural absolutamente extraordinaria a mí me impresionó cuando siendo muy chico estando en el bachillerato leí la visión de los vencidos y es una obra epopélica absolutamente comparable a la Iliada una de las grandes grandes tragedias de la historia de la humanidad pero probablemente el aspecto que a mí me conmueve más de don Miguel aparte de tener la suerte de muchas veces sentarme a su lado y de sentirme un amigo de él es el hecho de que para León Portilla los indígenas no son solamente parte de ese pasado excepcional que tuvimos capaz de hacer pirámides o estatuas y piezas de jade y obsidiana sino que para don Miguel León Portilla también los indígenas son ese grupo enorme de mexicanos que hemos marginado que tienen una riqueza extraordinaria en términos culturales en términos de conocimiento del ambiente en términos lingüísticos y para él no son solamente un vestigio del pasado sino una realidad viva de México yo creo que uno de los grandes regalos que a mí me ha hecho el colegio nacional es la posibilidad de conocer y tratar a don Miguel y de haber recibido de mano suya la visión de los vencidos en Náhuatl que me parece la mejor demostración del compromiso de la cultura mexicana contemporánea con nuestro pasado y con ese otro componente de México que él se ha encargado de recuperar y llevar hacia la línea de primera en Náhuatl que tal buenos días soy Luis Fernando Lara y les voy a hablar sobre la publicación del primer tomo de mis obras completas que está dedicado a la cuestión de la norma y la normatividad ¿por qué ese tema? cuando la gente se entera de que yo soy lingüista lo primero que piensa es que estoy vigilando su manera de hablar y que constantemente estoy dando recetas de cómo hablar correctamente en realidad la vida de un lingüista no está restringida no está restringida a eso sino que va más allá al conocimiento profundo de lo que son las lenguas pero dado que el sentido de la corrección es un tema social permanente no sólo entre los mexicanos sino en todo el mundo siempre me pareció que era necesario investigar la corrección en términos de lo que la produce que son los sistemas normativos de las lenguas las normas para poder explicar desde la lingüística en qué consiste este sentimiento de la corrección y este tomo está dedicado a lo que ha sido la trayectoria de mi investigación a partir de un primer libro que se llamó el concepto de norma en lingüística que es digamos el fundamento y después la revisión de fenómenos normativos como por ejemplo la ortografía y el modo de enfocarlos desde el punto de vista de la lingüística contiene algunos artículos que seguramente serán de fácil lectura sobre todo por ejemplo mis dos reseñas a las ortografías más recientes de la academia y en cambio habrá algún otro artículo que resulte un poco más difícil de comprender ojalá y les interese este tomo de norma y normatividad que de norma y norma y norma Hola, ¿qué tal? Soy Juan Villoro, escritor y periodista, y me da mucho gusto poder hacer una evocación de Miguel León Portilla, uno de los grandes intelectuales de México, que ha sido un intercesor extraordinario entre la cultura y la lengua de los pueblos originarios, principalmente del náhuatl y nosotros. Miguel León Portilla ha sido ese intermediario esencial entre un mundo desaparecido, derrotado, de los primeros mexicanos, que es el mundo de la visión de los vencidos, pero que todavía perdura entre nosotros, perdura sin una voz propia que se escuche y que, gracias a intercesores como Miguel León Portilla, puede ser reconocido. Entonces ha sido valiosísimo este trabajo de entender la importancia, el significado del legado indígena. Ahora bien, creo que el gran legado de León Portilla tiene que ver con el pasado, pero también con el futuro. Él apunta a una cultura que ha sido sojuzgada, destruida, pero que puede ser todavía rescatada y puede perdurar entre nosotros, pero creo que implícitamente también está señalando a un futuro, cómo seremos los mexicanos del porvenir. Y yo creo que ahí esta figura puente nos está diciendo la verdadera historia de los pueblos originarios será escrita en su lengua o en sus muchas lenguas y será escrita por ellos mismos. Llegará un momento en que México no tendrá necesidad de intermediarios, de intercesores para conocer esa cultura, porque esa cultura volverá a estar viva entre nosotros. De modo que creo que el gran legado de Miguel León Portilla tiene que ver con la recuperación de un pasado, pero también con el señalamiento de que hay una aventura por venir, que es la de que los propios pueblos escriban su historia en la lengua que él ha traído hasta nosotros. Leopoldo García Colín Scherer fue físico y se integró al Colegio Nacional en 1977. García Colín explicó teóricamente por qué a nivel microscópico hay procesos de la naturaleza en los que existe la irreversibilidad. Esto quiere decir que cuando un fluido cambia de fase, hay alteraciones moleculares que no son reversibles en el tiempo o que no es tan fácil que regresen a su estado original después de que cambiaran. Por ejemplo, cuando se quema una hoja de papel, sería imposible que se convirtiera en una hoja de nuevo. García Colín tiene una aportación en el campo de la astrofísica gracias a su ecuación maestra con la que vincula el mundo macroscópico con el microscópico. Con esta ecuación, a través de las matemáticas, se pueden encontrar propiedades de los sistemas físicos para explicar fenómenos como el calentamiento, el enfriamiento, las transiciones de fase de la materia, la difusión de una sustancia con otra o simplemente la razón de ser de los procesos de la naturaleza y por qué existe el fenómeno de la irreversibilidad. Soy Diego Valadez, miembro del Colegio Nacional. El doctor Héctor Fixamudio, también miembro de esta institución, y yo, hemos venido organizando un ciclo amplio de mesas redondas sobre el pensamiento jurídico contemporáneo. La idea que tenemos con este ciclo es la de presentar las tendencias del derecho y el estado del arte de las diferentes disciplinas jurídicas. Uno de los temas abordados fue el de el derecho internacional. Y en este ámbito se examinaron diferentes vertientes del derecho internacional, que es mucho más rico de lo que tradicionalmente se consideró. En su origen, el derecho internacional, también llamado derecho de gentes, tenía que ver con las relaciones entre los estados. En la actualidad, el derecho internacional es una fuente permanente de derecho interno, porque legislan los organismos internacionales y también porque se acuerdan entre las naciones aspectos de los que resultan compromisos para cumplirse en el interior de cada país. Por eso, al pedir al doctor Ricardo Méndez Silva, uno de los más importantes internacionalistas mexicanos, que organizara la mesa correspondiente a esta materia, convocó a diferentes expertos para que vertieran ante el público que los escuchó primero y después en las páginas que ahora forman este libro, publicado por el Colegio y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los aspectos más relevantes del derecho internacional de nuestro tiempo. Los invito a leerlo. Muchas gracias. 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 Gracias.